Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. Gracias por ver este programa en YouTube. Solo te pido un favor, suscríbete al canal si no lo has hecho y dale a la campanita, así no te perderás ninguno de los vídeos. Solo recordarte que estos directos se hacen en... así que te invito a venir a verlos en directo y comentarlos con la comunidad. Gracias una vez más y que disfrutes del programa. Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy contento y estoy muy contento porque vamos a hablar de una película que sabéis que a mí me encanta, que al canal nos encanta y que, mira, la vida lleva estas cosas que acabaremos aquí hablando con el mismo director o uno de los directores de la película y de los entresijos de la película y del culto que ha generado con el tiempo y un montón de cosas más y un montón de cosas más. Así que estoy, estoy, sí, estoy aquí muy emocionado. Así que hoy, ya sabéis, hoy tenéis el emoticono del tuno negro. Espero que hoy lo uséis muchísimo porque para eso está. Y ya sabéis que estamos en esta cuenta atrás para Halloween. Entonces, como sabéis, todo este mes estoy haciendo una programación tematizada que tiene que ver con el terror, con el fantástico. La semana pasada hicimos el programa sobre pesadillas de Relstein. Hoy hablaremos del tuno negro y la semana que viene vienen emociones fuertes también. Así que todo este mes va a tener que ver con la temática. Es que Halloween solo se celebra una vez al año, así que vamos a celebrarlo en condiciones. ¿Y qué os iba a decir antes de empezar a hablar del tuno negro, antes de tener aquí a Pedro? Déjame recordaros dos cositas. La primera de todas es que ya sabéis que Nostalgia Pop lo tenéis aquí en Twitch, en directo. Lo podéis, podéis recuperar todos los programas en YouTube y tenéis algunos programas en iVoox y Spotify. Los que son sobre todo tematizados y no tienen nada que ver con enseñar cosas a cámara. Los podéis escuchar en formato podcast, así que si queréis escucharlo solo, podéis ir a iVoox y Spotify. Y ya sabéis que también Nostalgia Pop está en Instagram, TikTok, Twitter y ahora Blue Sky. O sea que si queréis saber más del canal, en cada red social intento hacer un contenido un poquito exclusivo, así que si vais a ellas encontraréis más cosas y iréis completando ahí. Esto es como los cromos, iréis completando la colección de cosas de Nostalgia Pop. Así que espero que vayáis y caáis en todas las redes y así se haga la comunidad más grande. Y la segunda cosa que os quería decir es que si estás viendo esto, si estás aquí en directo, como siempre digo, como a mí me gusta, el programa siempre se disfruta más en directo y queréis comentar cosas, queréis hacerle alguna pregunta a Pedro, lo que sea, tenéis que darle al botoncito de seguir. Le dais al corazoncito que hay abajo, le pone seguir y podréis comentar en el chat y tendréis los emoticonos gratuitos que os regalo solo por seguir el canal. La última vez que vi el número de seguidores estábamos pasando los 900, que junto a los casi 1.100 de YouTube somos casi 2.000, así que agradeceros el apoyo y estar aquí una semana más. Pero sobre todo, si queréis apoyar, apoyar en condiciones aquí en Twitch, sabéis que podéis suscribiros al canal. Para eso tenéis otro botoncito aquí abajo, en una estrellita pone suscribirse. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si te suscribes no verás anuncios y te regalaré yo los emoticonos premium de suscriptores, que creo que entre ellos está el tuno negro. Así que si queréis usarlo hoy, es el momento de suscribiros. Para suscribiros si tenéis Amazon Prime, es gratis, os vale 0€, no os vale nada, solo tenéis que linkar una cuenta con esta plataforma y ¡pam!, ya tenéis, ya podéis suscribiros y sobre todo eso, nos saltarán los anuncios que suelen saltar cada X tiempo. Y apoyaréis el canal, que es lo más bonito que podéis hacer en el día de hoy. Si no tenéis Amazon Prime, pues os vale creo que 4,99€ al mes, que es nada y menos, a cambio de todo el entretenimiento que os ofrezco cada semana. Sí, ya está, después de decir esto de carrerilla y casi quedarme sin aire, vamos al turrón, porque hoy preparad todo, preparad al túnel, que hoy vamos a pasar un poquito de miedo. Así que, venga, le doy a la intro y empezamos. Así que 3, 2, 1... Hola, soy RetroKid. Llevo más de 5 años coleccionando cosas relacionadas con los 80 y los 90. Mientras coleccionaba, he conocido gente increíble con historias que me volaron la cabeza. He creado este canal para darles voz y para reivindicar esa cultura pop que tanto me gusta y mostrársela al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. Y ya estoy aquí con mi invitado, que es con Pedro Barbero. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros. No, encantado yo de que hayas accedido aquí a venir a un canal como el mío a hablar de una película que tiene ya veinte años, o sea... ¡Veintidós! 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 Sí, no nos olvidemos. Sí, sí, veintidós años, que para muchos nos marcó y para muchos es una peli que nos parece súper chula reivindicar con el tiempo y me parece guay que venga uno de los directores aquí a explicar anécdotas y hablar un poco de la película, ¿no? Pues sí, para mí es súper sorprendente porque a raíz de cumplirse los veinte años del estreno ha habido toda una especie de revival del tuno que incluso a mí me está sorprendiendo. Es una cosa que no voy a decir que ya estaba olvidado porque a mí todo el mundo me conoce como el tuno negro. Es una cosa... Hace poco estuve... Yo trabajo en una productora y estuve en un encuentro audiovisual con un montón de gente y me encuentro con un productor con el que yo trabajé después del tuno y me ve, se me queda mirando y dice, coño, ¿el tuno negro? Soy Pedro, pero sí. Acepto, digamos, ese nombre. Claro, claro. No, no, dime, Pedro. No, es que es un poco alucinante, ¿no? Este concepto de que después de tantos años, sobre todo las nuevas generaciones como sois vosotros, le han dado una especie de brillo y una pátina a la película que en su momento fue bastante maltratada. Entonces, es un poco como reivindicar que con el tiempo las generaciones que han venido después la han apreciado muchísimo. Digo a nivel de crítica porque es verdad que a nivel de público me he encontrado con mucha gente que la vio entonces y siempre vienen a felicitarme, a saludarme. Hace poco he estado en Iverseries, que es una feria audiovisual que hay aquí en el matadero y tres personas han venido. Oye, tú eres Pedro Barbero, el del tuno. Oye, qué joyo. La vida es pequeño, me encantó. Encantado de conocerte. O sea, yo estoy encantado con este nuevo revival. Claro, es que al final, al final, Pedro, pues hay una generación como la mía, ¿no? Para introducirnos al terror, pues fue gracias a películas como Scream, ¿no? Al Neo Slasher. Entonces, yo recuerdo que yo era... A mí me pilló con 17 años todo este revival del Slasher noventero, ¿no? Y claro, yo lo iba a ver absolutamente todo, Pedro. O sea, todo. Me gustaban tanto yo que si leyendo su urbanas, que si sé lo que hicisteis... Y me daba igual que fuera española, americana o francesa. O sea, yo recuerdo ir a ver Slashers franceses y cuando llegó en películas el Neo Slasher español, pues por supuesto que fui a verla. Yo fui a ver El Arte de Morir, Tuno Negro, Skull Killer y todo lo que vino, ¿no? Y al final las disfrutamos como una película más de ese género, ¿no? Claro, es que yo creo que además los amantes del género, en ese sentido, y en ellos me incluyo, somos muy fieles. O sea, lo vemos todo. Y nos gusta comparar, ver... Yo incluso hay veces que amigos me han dicho no, no veas tal cosa que es muy mala. Es igual, yo la termino viendo porque quiero verla por mí mismo. Y con el Tuno pasó un poco eso. Es curioso que además, en España se la maltratara, pero si nos vamos fuera de nuestras fronteras, fue una película que la tuvieran en un mogollón de estima. Es decir, yo me acuerdo que la película fue al Festival de Bruselas, al que hay de fantástico de ciencia ficción y de rock, que para mí es el más importante del mundo, y allí veían que era una película muy española. Decían que era una película muy gamberra que solo podíamos hacer los españoles, ¿no? Entonces era curioso que en España te decían que eras muy americano, precisamente por eso. Las críticas no eran que era una mala película, sino que era una película muy americana. Era una cosa que no se entendía. Y sin embargo, fuera de España decían que era una película absolutamente española, ¿no? Claro, yo creo que además con el tiempo, cuando ya hemos visto muchísimas películas de ese género, sí que te das cuenta de eso, de que al final, aquí siempre lo decimos, es nuestro Scream. O sea, es el Scream Patrio. Que creo, ahora lo hablaremos, pero vamos, creo que era la intención totalmente, ¿no? Hacer algo, coger Scream y hacerlo a la española, ¿no? Claro, a ver, es que yo además me parece ridículo intentar negar eso. Sería estúpido. Quiero decir, yo siempre he contado que a mí se me ocurre la idea del Tuno, porque yo vivía en la calle Fuencarral de Madrid, que es donde estaban todos los cines, y entonces voy una tarde de sábado paseando por allí, y de repente veo una cola gigante, llena de gente joven y tal. Coño, ¿qué están poniendo aquí? Veo que es una película que se llama Scream. Digo, esto tengo que verlo. Además, viendo que era género, y entonces me fui ese mismo lunes, que casi no había gente, y me fascinó. Me fascinó porque el guión de Kevin Williamson me parecía increíble, mezclaba todo eso que habíamos visto en los West Craven anteriores, de Pesadilla y todos los asesinos múltiples, y lo mezclaba con humor. Lo mezclaba con metalinguaje, donde se hablaba del cine de terror. Y yo dije, yo quiero hacer algo así en España. Entonces, yo tuve mucho tiempo en la idea de hacer algo así, pero no terminaba de dar con la clave. Y un día estando, curiosamente, a muy pocos metros desde el cine, en un café que hay ahí, que se llama el Café Comercial, estaba con un amigo mío, que es profesor en la universidad y tal, y entonces entraron unos tunos, y dijo, mira, estos son tunos negros. Y dije, ¿qué es un tuno negro? Y me dijo, pues alguien que se disfraza de tuno, pero en realidad no es tuno, lo hace simplemente para ganar dinero y tal. Y ahí en ese momento me hizo algo así en la cabeza, y dije, ya lo tengo. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era adaptar eso, porque mucha gente piensa que es muy americano. Dices, no, la universidad americana no tiene absolutamente nada que ver con la universidad. No, no, para nada, o sea, para nada. Entonces, había que adaptar eso. Para mí, la mayor, la universidad que tenía como más universidad de España era Salamanca, porque yo conocía muy bien Salamanca, y pensé, es un escenario absolutamente formidable, la catedral, tal, no sé qué. Y ahí empezaron a surgir cosas. Entonces, efectivamente, era coger, para todos los amantes del cine clásico, todos sabemos que hay una serie de reglas, de normas que hay que continuar y que hay que seguir, ¿no? Ya hablaremos porque eso trajo muchos problemas a la hora de desarrollar la película. Y entonces, lo único que había que hacer es esas normas que todos los amantes del género conocemos, trasladarlas a España. No simplemente coger, copiarlas y ponerlas, ¿no? Por eso se convirtió en una película muy española, porque en realidad todo lo que destilaba la película, el olor de la película era todo muy hispano. Por eso digo que fuera de España entendían que era una película muy española que no se podía hacer fuera, o que por supuesto no tenía que ver con una película americana. Claro, sí, sí, es verdad, ¿eh? Pero además, sí que creo que aunque lo españolizarais mucho, sí que con el género, ¿no? Era como muy... O sea, pasa por todos los tropos del género y cumplía con todas las reglas, ¿no? Incluso los más autoparódicos, porque al final todos sabemos cuando vemos una película de un neoslasher que pues los protagonistas se hacen pasar por adolescentes cuando no son tan adolescentes. Claro, entonces a mí me gusta por eso, porque precisamente es que es eso a la española. O sea, incluso en el casting, incluso en las muertes, en la careta, luego hablaremos de la careta del tuno que a mí me parece una pasada y en muchas cosas del género, ¿no? O sea, me da la impresión de que os estudiasteis muy bien el género, el neoslasher para ser, bueno, intentar ser lo más respetuosos, ¿no? A ver, claro, es lo que te decía, que es que todo género tiene una serie de normas que hay que cumplir y que hay que llevar a cabo porque los amantes del género te las exigen de alguna forma. Y luego, efectivamente, tienes que innovar y tienes que poner cosas nuevas. Y ahí es donde había que dar el giro. Pero todo lo demás, no. O sea, yo recuerdo que cuando uno de los productores de la película, aunque el productor, digamos, era Andrés Vicente Gómez, quien ponía dinero para la película, era Telecinco. Y me acuerdo que, bueno, allí hay lectores de guiones y tal, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que no conseguíamos establecer una relación fluida con ellos porque no entendían bien el guión. Eran gente que intentaba analizar el guión del turno desde una perspectiva puramente realista, ¿no? Entonces decían, a ver, no entendemos por qué a Maribel cuando la matan, que está ahora ahí que la estamos viendo en pantalla, por qué el asesinó la cuelga. No tiene sentido. Lo normal sería matarla y marcharse. Y decías, ya, pero tampoco tendría sentido ponerte una máscara para matar a alguien si lo vas a matar. Pero es que el género es así. Lo hacen todos. Es habitual. Y no lo entendían. Era como de... A ver, yo intentaba razonar poniéndoles un ejemplo que era esto no es una película de Fernando León de Aranoa que es un director que hace los lunes al sol y que cuenta la vida de unos parados. Pero es que nosotros no intentamos ser realistas porque no existe un asesino que vaya con una máscara. Entonces, hay una serie de reglas del género que para el espectador necesita no saber quién es el asesino. Por ejemplo, para eso hay que taparle la cara, por eso lleva un cuchillo, por eso lo cuelga. Cuando cuelga Maribel que eso empiezo a desvelar un poco trucos, era un poco lo que a Aníbal Lecter en El silencio de los corderos cuando mata, cuando está encerrado en la jaula y mata y lo deja allí colgado. Está lleno de homenajes a películas de terror que a nosotros nos habían influido mucho. Es decir, el personaje de Silke, Alex, era una especie de Clarice Sterling, tanto en la pinta, su forma de ser, su forma fría de enfrentarse a todo, pues era Clarice y el turno no dejaba de ser un Aníbal Lecter. Claro, claro, claro. Sí, se nota, ya te digo, se nota, o sea, los homenajes, las influencias se notan mucho. A ver, en la muerte de Maribel Verdú incluso el plano como está filmado, ¿no? Como está montado es muy Scream, ¿no? Como le quita la máscara, como hay el zoom, este pam, pam, pam. O sea, por eso te digo que me da la impresión de que estudiasteis mucho el género a la hora de plantearlo. pero sí que adentrándonos en esto que estabas contando, sí que tengo mucha curiosidad como de la idea, que es lo que acabas de explicar, que se os ocurrió o se te ocurrió del turno negro, ¿cómo fue llevarla a cabo? Porque, claro, el slasher estaba muy de moda, pero el arte de morir no había funcionado muy bien y creo que era anterior, ¿verdad? Sí, justamente cuando nosotros íbamos a rodar el turno se estrena el arte de morir y no fue muy bien, fue muy bien de crítica, eso sí, porque Álvaro Fernández Álmero que era el director, que yo también soy un director con el que conozco, he compartido, de hecho, cuando fuimos a Bruselas en esto que os contaba fui con él porque él iba a hacer el arte de morir, ¿no? Y entonces, él siempre decía que era un terror psicológico, ¿no? Que era otro tipo de terror, que es donde iba él. Y nosotros nos alejábamos de eso, nosotros éramos slasher puro, es decir, esto es una gamberrada e intentamos que el turno se convierta en Freddy Krueger o en Michael Myers, es un poco eso, ¿no? Entonces, claro, él estaba más cerca de Polanski y nosotros estábamos más cerca de Wes Craven, que era completamente diferente, ¿no? Entonces, la idea siempre fue hacerlo así, ¿cómo llegamos hasta allí? Bueno, pues porque Vicente y yo nos conocemos en un festival de cine en Zaragoza, no habíamos trabajado nunca juntos, pero nos caemos bien, estamos hablando, a él le gusta el género, a mí también, y entonces, él tenía una serie de proyectos para películas y yo otros, y entonces, decidimos que íbamos a pasearlos y, bueno, pues los íbamos a llevar y entonces una noche de borrachera se nos ocurre que si nos cogen alguno de ellos lo haremos juntos, son de esas cosas que tal, entonces, bueno, el que no era mía, yo era el que había, digamos, de él, ese era el acuerdo, yo siempre digo que esto fue como una especie de los discos de cuando Paul McCartney hace un disco con Stevie Wonder y dice, bueno, nos unimos para el disco y luego cada uno que continúa su carrera, ¿no? fue un poco eso, es decir, nuestro primer disco juntos, nos lo pasamos muy bien porque es verdad que con la interacción con el equipo hubo mucho, yo era más el padre, que se me entienda bien la historia, porque yo lo tenía de atrás y tal, pero bueno, resultó así, habíamos hecho un pacto y los pactos hay que cumplirlos, ¿no? y nos fue muy bien, es decir, que teníamos a veces distintas concepciones de las cosas pero al final teníamos un equipo muy bueno detrás, que es la gran parte del éxito del tuno es que teníamos un equipo muy bueno detrás, desde un Carlos Suárez en la dirección de fotografía que era un señor que había hecho cosas como Remando al viento con Gonzalo Suárez que es una película Sí, se nota, se nota. Pepe Quedlas que es el autor de todos los efectos digamos de prótesis, de la máscara del tuno que tú hablabas, es Pepe Quedlas un señor que ha ganado hasta un BAFTA por el lebrinto del fauno y que tiene no sé cuántos boyas bueno, se juntó un equipo ahí que éramos muy gamberros estábamos en aquel entonces la mayor productora que había en España que hacían películas desde Conales de la Iglesia Santiago Segura Fernando Trueba Vigas Luna o sea, lo más grande de España trabajaba allí y nosotros éramos Era Lola Films, ¿no? Era Lola Films Andrés, ahora contaré por qué llegamos hasta allí y por qué nos la aceptaron pero éramos un poco como los jovencitos como la cantera, ¿no? Dos chavalitos nuevos que empezaban y que tenían una puñetera locura entre manos y claro, para nosotros era absolutamente alucinante estar allí y bueno, pues tuvimos la gran suerte que fue muy bien, fue un taquillazo de público, hizo muchísimo dinero y bueno, pues todo resultó muy bien, todo hay que decirlo también gracias a Andrés Vicente Gómez que fue un productor magnífico, es un señor que veía yo el otro día un documental en Netflix sobre Orson Welles y sabía Andrés Vicente Gómez, ¿no? Y dices, bueno, pues un señor que ha trabajado con Orson Welles y que trabaje contigo, pues era un señor que sabía mucho de cine, no de este cine, pero sí sabía mucho de cine y sobre todo dejaba trabajar muy bien a los directores, o sea, tuvimos muchas peleas entre comillas pero al final él siempre jugaba a favor de la película y nos permitió muchas cosas que probablemente hoy en día no nos permitiera a nadie pero Andrés confió siempre mucho y no entendía nada de la película, no entendía nada, ahora que acaba de salir una secuencia, yo recuerdo la primera vez que él ve la película porque él ni vino al rodaje, vino un día a llevarnos a comer al rodaje un sábado y no sabía nada más y me acuerdo la primera vez que le ponemos la película en los estudios de ellos me acuerdo que estamos viéndola y entonces llega Maribel cuando intenta entrar en la capilla y me quedo sin tal pum, se abre y tal estaba el equipo por supuesto y el equipo empezaba a reírse mucho y entonces Andrés se vuelve hacia mí y me dice se están riendo y digo, sí, pero esta película no va de miedo digo, sí, pero también hay que reírse y me dice, ah, vale, o sea, que lo entienden y si lo entienden perfectamente y dice, vale y no volvió a decirme nunca nada más ya está, él lo único que le interesaba es ese tipo de cine que él quería hacer por eso fue la gran suerte que tuvimos llegamos en el momento justo entre cientos de proyectos y esto lo recordaré yo cuando entramos en la persona que recibía todos los guiones había pilas y pilas y pilas desde el suelo hasta esta altura de guiones y claro, de repente yo me enteré después por una persona que Andrés andaba buscando algo así porque Andrés era un tío muy listo y había visto también la cola de screen igual que yo había visto la cola de screen y había visto las recaudaciones y dijo, esto hay que hacerlo y de repente aparecieron dos locos allí con una historia y ya está y dijo que sí luego lo siguiente fue más complicado porque él dijo que quería solo el guión y que no quería que dirigiéramos Vicente quería que lo vendiéramos y yo que he sido muy chulo toda mi vida dije que ni hablar que o lo hacíamos nosotros o no se hacía además vosotros habíais hecho cortos antes además fantásticos pero es primera peli o sea sí, habíamos hecho además Vicente había hecho un corto y yo había hecho otro nada más exacto el de Vicente era un drama el mío era una cosa de ciencia ficción pero igual de género muy loco pero Andrés confió o sea yo siempre lo he dicho a ver no es que fuera chulo que también lo era sino que yo dije si este guión lo coge a les de la iglesia estupendo pero para que le coja a alguien que lo vaya a destrozar pues lo destrozo yo entonces es verdad que éramos muy jóvenes y muy inconscientes dijimos nos tiramos para adelante con todo y Andrés aceptó el reto y dijo pues adelante y nos dejó la película vamos hostia que bueno y cuando hablabas de todo el equipo que os rodeabais o sea desde actores yo me refiero a actores en música director de fotografía porque todos vienen de un cieno muy diferente entonces ¿entendían el producto? o sea ¿entendieron bien desde Maribel Verdú hasta el director de fotografía? ¿entendieron que era una gamberrada de bueno esto vamos a jugar un poco vamos a pasarlo bien? sí yo creo que sí yo creo que sí que además era una cosa tan distinta también tengo que decir que a la gente le gustó mucho el guión o sea el guión es verdad que ya hablaremos del tema pero el guión era muchísimo más largo pasaban muchas más cosas sí hablaremos de eso y entonces les gustaba mucho o sea Maribel Verdú por ejemplo nos comentó que ella había leído el guión en un viaje de Madrid creo recordar que a Cantabria había ido con su cuñado Luis Merlo y habían ido leyéndolo y se habían ido descojonando y pasándolo porque no sabían quién era el asesino y me lo he pasado también leyéndolo que quiero estar en la película luego hay gente como Eusebio Poncela que nos decían que era imposible Eusebio Poncela es un señor que venía a hacer películas con Almodóvar y un tío muy serio y muy intenso y cuando yo me acuerdo que yo es verdad que me encadarré mucho con Eusebio a raíz de verle en una película que se llamaba Martín H de Adolfo Aristarain y yo quería que fuera él entonces me dijeron que iba imposible que Eusebio no iba a querer y que eso era una locura bueno pues Eusebio dijo que sí y entonces yo me acuerdo que quedamos un día a comer con él para hablar y tal y yo en los postres ya no me resistí más y le digo a ver Eusebio hay una cosa que no me cuadra es decir ¿por qué quieres hacer esta película? no lo entiendo no me cuadra o sea yo soy el primero que quiero que estés pero no entiendo qué haces aquí y me dijo yo quiero hacer esta película porque es una película muy punky esto es muy salvaje o sea y esta gamberrada yo quiero participar porque Eusebio que lo estamos viendo ahí detrás Eusebio es muy gamberro o sea en la vida real es un tío muy ácrata entonces él por pura convicción personal estuvo en la película y hay que reconocer que todo ese tipo de cosas funcionó muy bien para la película y entonces bueno de repente nos juntamos con el casting que quisimos que era una cosa como impensable claro claro eso es algo de lo que te iba a preguntar porque una de las cosas que yo he de decir que flipo más de la peli flipo por dos motivos luego hablaremos del otro motivo pero es que el casting es que es que es tienes ahí a Silke para empezar a Silke que venía de hacer pelis que venía de hacer pelis con Medem no no y era la novia de España o sea era la que quería todo el mundo exacto si si tienes a Silke y luego tienes pues eso a Jorge Sanz a Pazos a sí exacto y tienes allí mira los tengo aquí apuntados a a Fele Martínez a Javier Veiga bueno o sea tenías ahí un casting que tela marinera que muchos habían venido habían hecho pelis o si no con Trueba con Medem con Almodóvar es que por eso te digo que es algo flipante que tengas a un casting tan potente para hacer una gamberrada al final ¿no? ¿cómo aceptaron? aceptaron por el guión todos yo he hablado con todos luego y aceptaron por el guión luego ahí estaba por ejemplo Enrique Villén que yo trabajaba todos los inocentes del mundo con Enrique o sea Enrique y yo empezamos juntos prácticamente en esto y claro Enrique tenía que estar entonces el papel por ejemplo de Enrique es que yo se lo escribía a él mira a él no podía ser otro entonces claro también había esa gran suerte que las las opciones cuando nosotros escribíamos que teníamos muy en la cabeza determinada gente por ejemplo lo de Maribel estuvo casi siempre en la cabeza hombre es que no podía ser otra es que es la es la Drew Barrymore era la Jamie Lee Curtis española eso era Drew Barrymore tenía que ser que era otra cosa nos decían Maribel no va a querer hacer esto porque Maribel es una estrella ¿cómo va a hacer un papel donde salen 10 minutos y ya no vuelve a aparecer? y yo decía precisamente por eso nadie va a pensar que matas a Maribel porque luego todo eso si os fijáis en el cartel en el cartel tenían que estar todas las caras como en todas las películas de este de hecho aquí la tenemos aquí a Maribel efectivamente tenía que estar aunque apareciera poco como Drew Barrymore en Scream pero también te digo como Drew Barrymore en Scream o como Janet Leight en Psicosis es decir esto lo inventó Hitchcock o sea hemos venido todos detrás entonces había tal conjunción de cosas que poco a poco las piezas se fueron colocando entonces era como qué suerte qué suerte qué suerte pero dices bueno algo está pasando luego lo de lo de Salamanca que Andrés tenía muchas reticencias a rodar en Salamanca porque claro ten en cuenta que es un montón de gente joven en una ciudad universitaria durante dos meses allí metidos y claro eso cuesta mucho dinero era más fácil rodar en Alcalá de Henares o en algo así exacto sí sí y yo por ejemplo estuve ahí estuve muy borde porque Salamanca que no tienen la mayoría de universidades en España y ya no te digo en Madrid era absolutamente imposible es que la gente vive allí Salamanca crea un ciudadano salmantino que son los estudiantes claro que vive allí y luego claro Salamanca tiene una cosa que cuando hablábamos antes del extranjero es una ciudad gótica es una ciudad que tiene no sé cuántos siglos entonces claro tú te ponías a rodar por la noche Carlos Saura que sabía Carlos Saura Carlos Suárez que sabe mucho de esto claro lo que hacía era regar todas las calles para llenarlas empaparlas de agua y todos los reflejos que hacían hacía que todo aquello fuera como un laberinto de espejos y una cosa preciosa cuando Carlos empezó a iluminar aquello tenía otra vida la ciudad y claro eso no se podía hacer en una ciudad medieval como es Salamanca claro 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 no no tiene toda lógica o sea ya te digo y claro ya te digo y siendo primera película o sea en el momento de Pedro vale tenemos el guión cerrado tenemos joder la productora más potente de España Lola Films que nos da el visto bueno nos dejan dirigirla y tenemos el casting perfecto o sea ahí nos entró el pánico a la hora de bueno 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 cómo vamos a empezar con esto no pues mira debe ser la inconsciencia de los 30 años que teníamos que no es que pensaban que pensábamos que nos lo merecíamos o sea que que teníamos un guión tan potente que cómo iban a decir que no porque además según le íbamos dejando cosas tan difíciles como Maribel o Eusebio Ponce la habían dicho que sí va a salir mal y luego es verdad que se generó mira estoy viendo ahí en los tunos que está también un Javier Veiga que ahora es director Javier que estuve el otro día estuve con el de Niversaries y tal que acaba de estrenar una película y tal y bueno pues también estaba ahí yo lo conocía de inocente habíamos trabajado mucho en inocente por eso estaba ahí mira la persona que hace de este señor que es el que se casa el novio de la boda que está ahí con la novia esa es la persona que me dijo a mí que era un tuno negro y me dio la idea para el tuno negro ah y lo metiste ahí en la película efectivamente profesor de la universidad y también productor de cine español que es el novio el novio de aquí es el que me dio la idea y bueno ya te digo iba todo tan bien y es verdad que no sé si era el inconsciente a lo mejor ahora me temblarían mal las piernas pero en aquel momento era todo tan bien que por qué va a salir mal y bueno es que estaba saliendo todo muy bien entonces por qué había que ser pesimista no claro claro ya te digo pero también digo yo que tener a Maribel Verdú delante tiene que hacerte pequeñito porque es tan grande ya no sólo como actriz y como todo es una estrella lo que tú dices igual que no sé Silke que eso estaba como en su mejor momento de hecho me acuerdo que cuando hablamos en la Cutrecon dijiste que Silke es que la quisiste porque es que estabas enamorado de ella casi claro no yo Silke la había visto en tierra en la película de Medem que era perfecta porque además Silke aparte tenía aparte de que yo creo que Silke era una persona que enamoraba la cámara estaba ahí y ya directamente la enamoraba tenía una fotogenia que la tienen muy pocos muy pocos actores ella era una estrella para mí era una estrella del cine español y me gustaba mucho el cambio que había que darle a Silke es decir Silke para todas estas personas ella había empezado con una película que se llamaba Hola estás sola decía el Boyain había hecho tierra había hecho todo películas de chicas entiéndase la expresión muy hippies muy libres muy viva la virgen y ahora de repente había que colocarle un traje de chaqueta era la serie del grupo era la diosa había que ponerle unas gafitas es decir Silke dejaba de ser Silke era otra persona y eso a mí me gustaba muchísimo porque no quería la Silke hippie y cuando la vestimos de repente cobró vida el personaje de Alex cobró vida y dijimos es ella es ella porque además Silke tenía esa frialdad que de repente decías claro parece que es su interpretación pero le venía muy bien al personaje porque creo que si espoileo nadie le va a importar que ella fuera luego la psicópata del grupo pues claro tenía todo el sentido del mundo es decir si tú la has estado viendo todo el rato Silke es una tía con una mirada muy fría es la fría del grupo tiene todo el sentido del mundo luego es una tía Silke era una mujer alta fuerte era toda una mujerona entonces tenía todo el sentido no hubiera sido posible poner a alguien muy bajita pues por ejemplo cuando hacía de no estar sola que iba con Candela Peña pues imagínate haciendo esto no hubiera sido posible porque el tuno se dedica a coger a tíos levantarlos acuchillarlos no no funciona entonces Silke lo tenía todo cuál era el único reto que dijera que sí y fue enviarle el guión y decir que sí hostia pero me fascina la historia Pedro o sea que todo saliera bien con Tuno Negro es casi un milagro sabes que saliera luego ya hablaremos de lo que salió mal porque obviamente pasaron cosas sobre todo en el montaje yo que ya lo sé sobre todo lo hablaremos que luego claro ves la película y dices bueno qué pasa aquí hay momentos muy raros que ahora lo comentaremos pero sí que me parece me pongo en tu lugar y me parece como súper guay decir voy a hacer un neo slasher patrio y voy a acoger eso a todos estos actores todos me dicen que sí la productora me dice que sí me parece me parece muy guay y del casting ya aquí yo esto ya es algo casi personal o sea explícame Jorge Sanz Pedro cómo se os ocurrió coger a un como Jorge Sanz para hacer de universitario universitario repetidor seguramente no y para para meterle en ese tinglao porque ahora te lo digo ahora me dices Jorge Sanz está en un slasher y te digo no 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 otros veigas y pazos si Jorge Sanz te digo no aunque el tío son fiestas pero eso es otra cosa a ver porque el personaje estaba muy basado en él es decir era un viva la virgen que le da todo igual que es un ligón claro vuelvo a lo mismo Jorge ahora es un señor mayor y responsable con hijos y tal pero aquel entonces era un tío muy divertido que probablemente lo sigue siendo hace tiempo que no lo veo pero quiero decir no tenía ni hijos ni pareja ni nada entonces yo siempre pensaba y cuando lo explicábamos era como un tío como tipo Jorge Sanz que hace siempre él acababa de ganar un Oscar con la película de Treva con Belle Epoque sí 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 se zumbaba a las cuatro hermanas que eran hijas de Fernan Gómez decías pues es una especie de este tío y de repente algo yo de repente un día dije coño ¿por qué no se lo decimos a Jorge Sanz? porque Jorge Sanz trabajaba mucho en la productora de André Vicente claro vale hacían las películas de Treva claro era un habitual allí y entonces dijeron bueno se lo podemos hacer llegar coño hacérselo llegar y claro Jorge como dices tú que es muy fiestas le gustó mucho Jorge además luego en ese grupo de tunos que se montó que tenían una amistad entre todos ellos que se iban de copas que tal Jorge tiene esa madera de líder que le iba estupendamente al personaje y Jorge digo que sí y como dices tú venía de ganar un Oscar o sea es que ahora vemos las cosas con cierta con lo que han sido las carreras de cada una pero Jorge en aquel entonces estaba muy muy arriba pero te digo lo mismo de de Fele Martínez es que Fele Martínez venía de hacer abre los ojos con Amenábar y había ganado un Goya con la primera película de Amenábar con Tesis entonces Fele era el actor joven más prometedor que había en España y venía además lo que pasa es que para hacer un papel completamente distinto es decir venía para hacer un policía repeinado él que era un tío con gafitas y melenas de no hay que cortarte el pelo y vas a ser el repeinado del grupo entonces bueno pues Fele también dijo que sí entonces bueno fue como de bueno pues estupendo claro pero a Fele lo habíamos visto en el arte de morir o sea más o menos ya lo habíamos visto o incluso Tesis pues bueno al final es género es más Amenábar pero es género pero me choca eso me chocó un Jorge Sanz que venía de hacer películas eso con Trueba o sea claro pero fíjate y que lo que dices tú estaba en su mejor momento que ahora Jorge Sanz es como las risas pero ojo con Jorge Sanz Jorge Sanz aunque la gente como digas tú risas es un actor megaprofesional es decir yo aluciné porque te das cuenta de lo mucho que sabe Jorge Sanz de esta profesión y el mucho cine que ha mamado entonces de repente él era capaz de una escena que mecánicamente para la gente que nos esté escuchando no sabe lo que es una escena mecánica es decir como decía Kari Gran los actores tienen que decir su texto y no tropezarse con los muebles y parece una tontería pero eso es muy importante ¿por qué? porque no tienes que decir solo tu texto tú te tienes que ir colocando en los sitios cuando hay una puesta en escena te tienes que colocar en los sitios para que la luz que el director de fotografía ha colocado estratégicamente te vaya dando si tú te pones medio paso a la derecha o a la izquierda la luz no te da bien y no vale hay que repetir Jorge jamás hubo que repetir por él recuerdo además una escena recuerdo una escena complicada que era en un claustro de la Universidad de Salamanca que rodamos allí y que era del grupo de Tunos Silke y la otra chica que era Rebeca Cobos iban andando y era un grupo muy numeroso entonces tenían que ir andando alrededor del patio esto que parece una tontería y la cámara los iba siguiendo esto que parece una tontería era complicado porque en el momento que iban a girar en una de las esquinas como uno se adelantara más menos tal se tapaban entre ellos y entonces no había manera entonces la que iba en el centro al principio era Silke y es verdad que los chicos terminaban tapándola y no se la veía bien entonces hicimos varios ensayos hicimos varias tomas no funcionaba y hubo un momento que dijo Jorge ¿me dejáis a mí? ¿que me ponga en el centro? venga Jorge ponte en el centro se puso y dijo él seguidme todos a mí y actuó como el típico perro de la manada que empieza los demás le van siguiendo y salió a la toma a la primera ese es Jorge Sal quiero decir sabía muchísimo sabía dónde estaba Jorge sabe perfectamente dónde está el foco dónde tiene que pararse para los que no lo sepan en los suelos suelen estar llenas de marcas que se hacen con cinta aislante se ponen marcas para saber dónde claro eso que parece una tontería y bueno tú te paras aquí claro pero tú no puedes mirar porque en el momento que miras ya se nota entonces hay que mirar por el rabillo del ojo ir andando con la suficiente velocidad como para ni acelerar ni quedarte atrás ir llevando la velocidad constante eso Jorge lo hizo en la primera y eso es de alguien que sabe mucho cine y que empezó haciendo cine con Schwarzenegger y John Milius exacto sí, sí, sí claro desde pequeñito entonces a ver si hubiera sido a mí Jorge me parece un excelente actor pese a todo lo que se ha dicho si hubiera sido un Hamlet pues a lo mejor no llamamos a Jorge Sal pero es que este papel era él es decir Jorge además me acuerdo que en las lecturas de Guillén decía yo tengo que decir esto sí tiene alguna doble intención no Jorge esto es así porque tú eres el cara del grupo vale, perfecto y Jorge lo tenía muy claro llegaba pum la clavaba y vamos a por otra qué bueno no, no, claro entiendo que también no sé no sé yo hasta qué punto Pedro también el tener actores pues lo que decía antes ¿no? pues más mayores obviamente el chiste que tú has dicho de Maribel Verdú ¿no? lo de lo de que soy virgen y todo eso es muy gracioso o sea yo creo que había un punto intencionado ¿no? en poner un casting que obviamente se les ve que ya tenían una edad ¿no? a ver es que yo te cuento yo después de esta fue mi primera película luego ya he hecho más películas o series y tal una cosa fundamental cuando uno trabaja en esta profesión es tener gente muy experimentada y que sepa de lo que estamos hablando entonces eso por un lado yo por ejemplo mi última película la hice con Carmen Maura bueno pues ¿cómo es trabajar con Carmen Maura? pues exactamente igual es decir yo siempre digo lo mismo es como coger un Ferrari un Ferrari tienes que tener cuidado porque en las curvas te sales porque claro hay que conducirlo suavemente pero también es un Ferrari es decir si lo conduces medianamente bien te va a llevar donde quieras claro y ese es el asunto es decir cuando trabajas con un muy profesional que tiene muchas horas de vuelo te ayuda te ayuda bastante tienes que saber adaptarte tienes que saber cómo mover ese equipo pero una vez que eso está engrasado y que el día a día lo va engrasando eso juega a tu favor juega siempre a tu favor ¿vale? yo ya siempre que trabajo intento conseguir a gente es verdad que siempre tienes actores noveles tal con los que vas trabajando pero tener a alguien con muchas tablas y que ha trabajado en este caso como te decía la Maura desde Almodóvar a Francis Ford Coppola te da por un lado ese vértigo de bueno quién soy yo al lado de Almodóvar lo de Coppola pero por otro lado decir a ver esta señora se lo sabe todo es decir no me va a dejar jamás con el culo al aire y entonces efectivamente te podrá gustar más una toma más o una menos pero sabes que va a estar bien bueno pues en el turno es verdad que hay pocas tomas malas había alguna toma mala pues lo que te digo mecánicamente porque están fuera de foco o no ha cogido bien la luz y tal y repetíamos pero en general las tomas eran buenas con distintos tonos luego es verdad que se generó además una sinergia entre ellos muy divertida por ejemplo Enrique Villén y Fele eran dos la pareja de polis que está en la película son ellos dos porque estaban todo el día haciendo cabronadas uno con el otro riéndose tal entonces ese compañerismo que se generó generó perdón fuera de la pantalla estaba luego en la película es que eso es algo que se nota se nota que os lo pasaste muy bien rodándola hombre eso claro teníamos la suerte yo lo he contado mucho nosotros rodamos la película en agosto del 2000 en Salamanca entonces fue casi como un campamento de verano o sea nosotros terminamos de rodar íbamos a tomar cosas por ahí te encontrabas a la gente en los garitos o nos íbamos juntos a tomarla entonces claro esa confianza esas risas y tal seguía luego en rodaje eso no quiere decir que luego no seas profesional luego cada uno en su sitio claro pero tenías la suficiente confianza como para decirte cosas y no llegabas y terminabas el rodaje y te ibas a tu casa a dormir dormíamos todos en el mismo hotel volvíamos en los mismos taxis y hubo un ambiente como de campamento de verano que funcionó muy bien si luego además por ejemplo trabajar con Enrique porque es un tipo que es muy divertido está siempre de buen rollo se cabrean unos cosas hacerle putadas a Fele yo recuerdo una de las veces que estábamos haciendo un plano de Fele un primer plano una conversación que discutían ellos dos entonces el primer plano estaba en Fele fuera detrás de cámara para aquellos que no lo sepan siempre tiene que haber un actor dándote la réplica si estás discutiendo aunque no se te vea hay que dar la réplica entonces yo me acuerdo que damos la acción empieza a hablar Fele y en un momento de terminar la cámara empieza a moverse a oscilar corta ¿qué pasa? se da la vuelta a Carlos Suárez que es el que operaba la cámara y le veo que está llorando de risa de escojonada risa porque Enrique le estaba dando las réplicas y se había bajado los pantalones le estaba dando la réplica al otro que le tenía que dar una réplica súper intensas y duras y estaba con los pantalones bajados el cachondeo padre entre todos claro y si además vosotros erais jovencitos pues aquello era y una peli de género al final es eso una peli que ahora hablaremos del tono porque muchas veces se dice es que el tuno negro es que parece de risa bueno es que hay muchas cosas que son de risa o sea me acuerdo que tú lo comentaste es que hay cosas que has de decir es que son de risa o sea Enrique Villen matando tunos a diestro y siniestro es que es que te lo haré de tomar a cachondeo al final a ver eso era un concepto que había es decir la gente en general odia a los tunos entonces va a querer que matemos tunos y entonces cuando ya al final vas avanzando el guión y dices joder tiene que haber una escena donde peguen tiros y maten a tiros entonces fue como Enrique tiene que matar tiros entonces por eso inventamos lo de que todos llevan la máscara porque la han vendido en plan merchandising y tal y entonces como él se empieza a poner nervioso él además lleva esto es una cosa de intrahistoria él lleva un Magnum 44 que es el que lleva Harry el sucio entonces claro eso es un arma que no es reglamentario en España pero se le puso para que hiciera más ruido para que fuera más Harry el sucio que era un poco lo que queríamos que fuera Enrique Villen y eso estaba ahí para que la gente se descojonara cada vez que matara tunos era así luego además hay un concepto que yo he explicado muchas veces es decir funciona muy bien y en Scream nos lo enseñaron que tú no puedes estar manteniendo todo el rato la tensión aquí arriba porque llega un momento que no puedes subir más tienes que relajar el espectador tiene que bajar la guardia porque si no llega un momento que no le sorprendes o no le asustas la mejor manera de que baje la guardia es que se ría que se ría que haya un chiste que haya no sé qué y en el momento que está más abajo vuelves a subir hacia arriba eso es un truco eso es un truco que lo cuenta Wes Craven además no me lo he inventado yo entonces eso funciona son esos pequeños trucos que los maestros del terror como Craven o como John Carpenter por ejemplo que también lo cuenta en el DVD de Vampiros si alguien no lo tiene le conmino a que lo vea porque cuenta muchos efectos de miedo y tal los cuenta John Carpenter que los utilizamos luego nosotros en el turno y funcionan siempre funcionan siempre desde que se empezó a hacer el cine de terror hay una serie de trucos que los utilizamos todos y funciona y dices que cabrón cuando te dejan un trozo libre en la pantalla el típico aire ahí va a aparecer algo obviamente me van a dar el susto por ahí y lo sabes que te van a dar el susto es bueno y que los que somos amantes del género lo disfrutamos muchísimo claro pero por eso te digo Pedro había intención en hacer a ver una escena como la inicial donde confunden los gemidos de Carla Hidalgo con un asesinato vamos es que es que tiene ese punto gamberro que dices tú y intencionado claro claro a ver es lo que te digo había gente que pensaba que esto iba en serio y dices no esto es una gamberrada y entonces tiene que ser serio que te mantenga la tensión hasta el final que no sepas quién es el asesino hasta el final pero además tienes que pasar buenos ratos porque además a ver pensemos esto es una película con tunos que son la gente más gamberra que es entonces todo ese tipo de cosas tiene que estar en la película es decir esto no es una sociedad médica de jail estos son tunos que son una banda de gamberros pues esto es lo que tiene que haber y además en Salamanca un sitio que invita a estar de copas de juerga de fiestas bueno pues eso tiene que estar en la película claro y era una peli hecha para un público que pide eso precisamente pide fiesta en la sala pide risas pide sangre sobre todo que hay una que claro los asesinatos de la peli pues son ahí son bestias porque es lo que pide la peli mira nosotros siempre dijimos que la película tenía que tener tres S que era sangre sexo y sustos eso lo tenía que tener todo y cumple cumple absolutamente entonces eso había que hacerlo y luego fíjate al hilo de lo que estás tú diciendo hay una anécdota brutal que es que el productor delegado de Telecinco yo te digo con Telecinco tuvimos lío había una secuencia que era cuando la novia entraba a los servicios la novia a la que luego matan entra a los servicios hay un momento determinado que se baja las braguitas y se pone a mear ¿no? y se oye el chorrito sí vale entonces querían quitarlo decían que era muy grosero que esto de que se la oyera a mear era muy grosero y yo decía claro que es grosero es que es lo que tiene que ser es decir esta película con todos mis respetos no es una película de Víctor Erice no es una película de Jardín Saura esto es una gamberrada porque fíjate yo me hizo gracia que en Bruselas cuando la proyectaron el chorrito la gente se moría de risa porque porque no se lo esperaban y dices pero ¿por qué está el chorrito? que era nosotros hubo toda una teoría yo me acuerdo que me peleé muchísimo por un productor delegado de Telecinco en aquel momento que luego ha dirigido y tal y yo le decía tú no te das cuenta que cuando una persona está sentada en una taza de váter es absolutamente vulnerable absolutamente y ¿cuándo es vulnerable? cuando uno empieza a arrojar fluidos de su cuerpo porque en ese momento ya sí que eres totalmente vulnerable ya no te puedes mover aunque te pudieras mover hay algo dentro de nuestro pudor que te dice que tienes que seguir sentado bueno pues por eso necesito el chorrito porque ella ya está meando cuando entra el turno a matarla bueno toda esta consideración absolutamente metafísica y absolutamente estúpida es lo que yo le contaba al tío cuando decía es que yo quiero que esté el chorrito y se acabó la discusión y entonces bueno pues era eso me hizo mucha gracia y te digo que meses después en el festival de Bruselas la gente cuando yo el chorrito se descojoraba de risa bueno porque es lo que te digo que es parte de ese gamberrismo o sea de esa fiesta que puedes hacer en el cine viendo una película como esta yo creo que y antes de y hablamos un poco del guión porque hay una cosa Pedro de todo claro todo el rollo del tuno negro toda la mitología todo esto de que os inventáis o sea esto no viene de nada o sea esto o si que os documentasteis para ello yo mi historia de amor con Salamanca empieza hace muchos años cuando yo soy estudiante que voy allí un fin de semana pues de copas con amigos y tal y entonces yo como soy muy friki del rollo catedrales y tal porque yo estudié historia del arte y tal pues voy a verlo entonces hay una capilla realmente existen como como se contaba hay una catedral nueva y una catedral vieja que están unidas por un por un muro entonces allí en la catedral vieja hay una cosa que se llama la capilla de los estudiantes que existe y se puede visitar yo he estado hace un par de meses y entonces efectivamente todo esto de que está el obispo los estudiantes se encerraban ahí la noche antes todo eso es cierto y es real vale o sea todo eso me lo contaron a mí en la visita guiada y me pareció fascinante me encantó y entonces eso sí que es verdad que se incorporó al viol que es lo que no es verdad pues obviamente que eso se abre y tal porque eso fue parte de la invención es verdad que la capilla que se ve en la película no es la real es absolutamente inventada es lo único que hay es la estatua del obispo este que podréis ver en Salamanca existe pero es completamente diferente y la capilla esta además no tiene rosetones por donde entra la luz es una cosa bastante interior y tal y es distinta a todos los niveles es decir se reinventó completamente diferente y entonces bueno pues sí es verdad que toda la historia de los tunos negros y tal ya es absolutamente falsa es un poco ahí metimos un poco el rollo Indiana Jones que siempre nos ha fascinado en todas las películas de aventuras porque es verdad que tiene ese rollo claro es decir todo eso de lo que hay en las paredes en los frisos y que es interpretable que cuenten Indiana Jones y ya no te digo lo del fulcro que es esto de que cuando Indiana tira algo y algo se abre bueno pues esto era era lo de lo de cómo se abría la estatua del obispo y el concepto de Pedro de que el asesino matara a malos estudiantes o sea la ignorancia mata o sea el concepto me parece loquísimo o sea es como un cherry falls que matan a vírgenes pues en tuno negro matan a malos estudiantes o sea cómo se os ocurrió el concepto este de que o estudias o pringas o a ver yo es que vengo yo estuve en la facultad de ciencias de la información de Madrid hice imagen y sonido y entonces he vivido la universidad muy de cerca de hecho yo luego fui becario estuve en un departamento y claro yo he vivido todo eso es decir he vivido como gente repetía y repetía y repetía entonces claro había que buscar una excusa entonces es como coño los tunos que son siempre los peores estudiantes porque han repetido un montón de cursos son los que van a ser los primeros elegidos como luego así pasaba y luego además claro yo también he vivido en el instituto por ejemplo cuando a Michelle tenía os acordáis la chuleta bajo la falda y tal yo en el instituto he visto a compañeros y compañeras hacer todo ese tipo de trap de trapacerías yo recuerdo lo que cuenta por ejemplo eso me ha pasado a mí en mi clase de instituto en un instituto de Bahía y casa al que yo iba como un profesor de inglés de repente parecía que nos dejaba copiar y hacía tal y el tío como pasando de todo y cuando terminó había hecho lo que hace Eusovio Poncela que ha cortado los folios y cuando alguien ha dado el cambiazo hizo así lo mismo que hizo Eusovio Poncela lo hizo un profesor mío de inglés y entonces claro toda esa vivencia de instituto de la universidad y tal era perfecto yo ya te digo que había vivido muchas de esas cosas entonces era cuestión de meterlas dentro entonces claro era perfecto porque los peores estudiantes son los turos habitualmente claro y además está bien pillado porque Jorge Sanz Pazos y compañía cuelan como repetidores porque claro se les ve ahí sobre todo a Pazos eso que estás contando es que fue también una de las diatribas que hubo mucho es decir de las que son mayores claro en aquel entonces estos tenían unos 30 años más o menos los que teníamos nosotros entonces decías primero hay una regla no escrita en todo este tipo de películas y ya no te digo en el cine americano donde la gente tiene mucha base de edad es decir listo ejemplo John Travolta de Libby and John tenían 30 y tantos años y hacían que estaban en el instituto ya no en la universidad en el instituto y entonces eso lo hemos mantenido en Scream lo mismo tú veías a los personajes de Scream como que están en el instituto no te lo crees ni tú no ya en la universidad es un concepto el único concepto que había que mantener y ahí sí que estuvimos muy inflexibles y tal es que había que hacer un grupo de turos no había que escoger al casting uno por uno sino que todos juntos dieran la sensación de que tenían la misma edad ¿por qué? si había alguno muy jovencito eso hacía que te descubriera el truco entonces todos tenían que tener unos 30 años entonces cuando hicimos el casting todos tenían que ser mayores por lo que has dicho tú porque así pareciera que efectivamente eran todos repetidores todos y todos estaban en esa edad más o menos estaban en esa edad y entonces era lo que había que hacer así como las chicas por ejemplo Rebeca Cobos que hacía el papel de Michelle la rubia la que quema Rebeca tenía 17 añitos no estaba ni en periodo universitario pero Rebeca era una tía que medía un 80 pasaba pasaba perfectamente igual que Silke Silke no recuerdo la que tenía pero debía tener como unos 30 también más o menos igual pues la vestía de chica buena y tragaba yo creía que tenía que ser el grupo el que te diera digamos la impresión de que estaban en la universidad luego además una de las cosas que tampoco se dicen es más o menos en qué curso están y cuando se están ya sabes que hay yo he tenido compañeros de todo tipo de edades entonces bueno tragaba y luego además volvemos a lo mismo o sea esto no era un documental era una peli de terror era una peli de género y lo que tenía que ver era creíble en sí la historia luego los personajes pues obviamente yo hubo por ejemplo esto creo que lo conté también y que lo he contado muchas veces hay un momento determinado que a mí me ofrecen porque conozco al representante de Paco Raval y Paco Raval quiera hacer el personaje del dián claro yo me acuerdo que me dieron los ojos la vuelta porque de repente era Paco Raval o sea Paco Raval una leyenda del cine español estaba vivo obviamente y claro yo decía tenía muchos años y yo dije tengo la oportunidad de trabajar con Paco Raval o sea un señor que ha trabajado con Luis Buñuel vamos que va a pasar a los libros de historia del cine español claro si pierdo esta oportunidad probablemente nunca más vuelva a tener a Paco Raval pero cuál era el problema que si queríamos hacer pasar en un momento determinado Aldeán como un sospechoso de ser el turno negro Paco Raval hubiera sido imposible un señor que tenía 80 años nadie se hubiera creído que se ponía el traje y Eusebio era un señor que tenía la que entonces debía tener unos 50 con una planta perfecta delgado a la leche podía parecer que él podía ser con Paco Raval no y entonces esa suspensión en este caso la edad no funcionaba en esta suspensión de incredulidad nadie te iba a comprar que Paco Raval podía ser el turno negro y entonces se desechó esa opción precisamente por eso porque no iba bien con la historia no tenía nada que ver con su edad sino con su físico todos sabíamos que Paco Raval era un señor de 80 años que incluso le costaba andar claro claro vale entonces por eso te digo que la edad no era tan importante sino qué papel jugaban en la historia sí 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 y a la hora de diseñar el traje Pedro porque yo creo que es súper importante una de las cosas súper icónicas de todos los slashers y sobre todo los neo-slashers era hacer una careta chula o sea tenía que tener una careta y un traje chulo y yo es decir el del turno negro a mí me parece una pasada o sea me parece ese traje ese cuchillo que es también un cuchillo hecho expresamente ¿cómo se os ocurrió un poco lo encargasteis? ¿teníais una idea previa o cómo fue? a ver había ideas y había bocetos y hubo que encargarlo todo van por distinto por distinto camino por una parte está el departamento de atrezo que es el que hace el cuchillo lo que había que tener en el cuchillo era dos cosas uno que fuera un cuchillo si os acordáis de la forma es como una llama y es como una especie de llama de ángel vengador ¿vale? porque el turno no es exactamente un asesino es un ángel vengador un ángel vengador de la cultura ¿sabes? es decir no te mereces la cultura y vengo yo a establecer justicia y entonces tenía que ser casi como esas espadas que aparecen en los grabados antiguos medievales espadas que llevan los ángeles tenía que ser eso y entonces lo único es que es verdad que queríamos hacer que la guarda de digamos del turno se moviera es decir que si tú intentaras cogerla te cortara eso fue imposible porque necesitaba una serie de mecanismos mecánicos hoy en día lo haríamos en digital para que se moviera que era imposible entonces lo único es que es verdad que se movía se abría y se cerraba pero eso no nos dio tiempo a utilizarlo luego en la película no tenía mucho sentido si es verdad que quedó el cuchillo con esa forma que queríamos de hecho hay un cartel teaser del turno que fue antes que se estrenara que era simplemente la silueta del cuchillo que anda por ahí que era muy bonito y eso lo hizo el departamento de datos el traje había que ser una especie de turno que pareciera un turno es decir que tú fueras por la calle y creías que es un turno pero tenía que ser como más grande más fuerte la idea que teníamos en la cabeza era el traje de Thor fíjate que entonces no existía Marvel estudios de cine ni existían los Vengadores pero tanto Vicente y yo éramos muy aficionados a los cómics y teníamos en la cabeza el traje de Thor ese traje negro que bueno para detrás porque los turnos llevan capa y tal lo que se buscó y se fue y es verdad que el departamento de vestuario lo hizo bien lo más problemático era la careta es decir porque la careta iba a tener planos propios iba a estar claro y tal y ahí yo era bastante beligerante es decir yo tenía una serie de ideas que quería llevar a la pantalla entonces a la hora de rodar yo quería que dependiendo desde el punto o el ángulo que rodaras la careta tuviera una expresión distinta entonces quería que fuera una careta totalmente como los cascos de moto que son integrales que fuera como una careta integral que si tú la tirabas por aquí pues tenía cara de cabreo aquí cara de nada y aquí cara de sonriente para que el tuno según se moviera tuviera una expresión eso lo intentamos y no funcionaba por más bocetos que hicimos y tal era un poco como os diría hay un disco de Queen que se llama The Game que es la cara de los cuatro de Queen que con la cara hacen como cuatro versiones era eso lo que tenía en la cabeza pero una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y luego cuando te lo hacen y es verdad que la preproducción del tuno no tuvimos mucho tiempo debió de ser como un par de meses no había más y se nos fue de hecho justo unos días antes pero te estoy hablando de que a lo mejor tres días antes de irnos a Salamanca no tenemos la careta del tuno no sabemos todavía cómo va a ser y entonces yo me acuerdo una tarde que estoy muy agobiado en la productora y entonces Pepe Ketlas que es el señor que hacía el maquillaje me dijo ¿me dejas hacerte una propuesta? vale ¿qué es lo que crees que debería ser imprescindible? y entonces yo había visto hace unos días tenía en la cabeza la película de Ace White Shoot la Kubrick y os acordáis que cuando Tom Cruise va a la fiesta que ya le dan una careta que lo que parece es un tío con un antifaz pero la parte de abajo parece una persona si tú la ves en sombras te parece simplemente una persona con un antifaz y yo dije ese concepto me gusta porque así ¿qué podemos hacer? que cuando rodemos lo que veas es un tipo con una quijada muy grande y eso además mentalmente el espectador le va a llevar a que es un hombre claro a descartar a Silke claro eso es tiene que parecer un tío por eso el traje grande y luego si encima tú ves una careta que lo que ves no llegas a ver realmente bien que aquello es una persona te puede parecer que es un tío con una quijada grande y un antifaz eso es lo que le dije y al día siguiente apareció Pepe con la careta del tío yo flipé en colores pero le dije hombre me gustaría que fuera como una especie también de gárgola es decir que fuera el antifaz fuera de piedra porque como estamos jugando con la piedra a la universidad la catedral y tal que sea una piedra y él lo hizo así con un poco de sangre y tal o sea lo trajo exactamente lo único que trajo Pepe es que el pelo era corto era un pelo corto y yo porque a Pepe le daba miedo que diéramos la pista de que era una mujer la que llevaba el pelo el pelo largo correspondía a una mujer y no a un hombre y yo le dije no te preocupes porque al ser Silke le vamos a porque Silke la cabeza tenía el pelo largo le dije le vamos a cortar el pelo por aquí con lo cual nadie va a pensar que es ella es decir puede parecer alguien con el pelo largo puede parecer que es Michelle el personaje de la rubia o Pazos o Pazos pero como los vamos a matar eso nos va a venir vamos a moscar la peña entonces me acuerdo que justo el día que viajábamos apareció Pepe ya con la esta y ya el pelo largo y tal y ahí se quedó y ya se quedó la careta del turo eso es que bueno es el autor de esa careta que bueno que bueno y hablando de Pazos la escena de Pazos Pedro porque la escena de Pazos es tela marinera porque no hemos hablado de como está integrado todo el rollo de internet de incluso las cámaras esto de que van se va viendo a tiempo real de que como la tecnología está integrada pero claro la escena de Pazos eso Pedro eso es eso es heavy metal pero con todas las palabras claro a ver lo de Pazos fue un problema porque hoy en día la muerte de Pazos vamos a dejarlo claro para quien lo escuche la muerte de Pazos la muerte de Pazos para el que no lo ha visto que supongo que eran todos es que se toma unas pirulas entonces aparece el túno en su habitación y empieza a cuchillas y él piensa que es un dragón que le está atravesando que son distintos dragones eso era a ver en principio si lo hubiéramos hecho hoy en día esos dragones serían absolutamente realistas pero es que hay que decir que esto estamos en el año 2002 o sea perdón en el año 2000 y todo eso estaba empezando era así como dibujo entonces por eso como habíamos hecho pruebas antes de rodar nos dimos cuenta que eso iba a ser imposible que colara como real por eso lo que hacemos que no estaba en guión es que Pazos se tome pirulas para que parezca parte de su ensoñación y que pueda parecer por eso además si os fijáis en la escena está rodada montada perdón en dos fases es decir por un lado lo que Pazos cree estar viendo que son los dragones y por otro lado acuchillándole de verdad eso no estaba pensado así en un principio para hacer ver que esos dragones que son absolutamente irreales son los que Pazos está viviendo y por eso él se descojona porque él no siente las cuchilladas lo que cree es que está viviendo una película por eso también lo que él está viendo en la película que es una película de Alberto Siamma ¿vale? y entonces eso que estaba viendo de la lengua asesina y tal es un poco en esa película además la lengua asesina que creo que era de Lola Films también ¿no? a ver es que eso hay que hacerlo así porque tengo que decir si no tienes que pagar derechos exacto al ser propiedad de Lola no había que pagar derechos no pero además es como una escena muy de serie B mientras él ve una serie B ¿sabes lo que te digo? o sea por eso te preguntaba ¿no? supongo que fue también muy consciente ¿no? de vamos a hacer una escena muy grotesca ¿no? que tenga que ver con una serie B ¿no? claro eso estaba absolutamente pensado es decir Sergio Pazos que es un amante de ese tipo de películas muere de una película de esas ese era el concepto es decir un tipo que es absolutamente cinéfilo de ese tipo de películas termina convirtiéndose en el protagonista y ve su muerte como parte de la película ese era el concepto estaba absolutamente pensado ya te digo que además hubo que variarlo en función de eso que la gente ahora se descojona lo ve y dices claro es que ahora estamos todos muy acostumbrados a los digitales pero en aquel entonces prácticamente no existía en esta no pero bueno y ya te digo que en la película jugáis mucho con la tecnología y creo que que bueno que era innovador incluso o sea creo que está que está guay el rollo este eso de la cámara a tiempo real ¿no? aunque bueno todos luego ver la peli no está a tiempo real ahí hay un ajuste es una grabación ¿no? el rollo de los cibercafés ¿no? claro a ver los cibercafés entonces es lo que se llevaba que yo me acuerdo que mucha gente relacionada con la informática se quejaba ¿no? decía que no era real que esto emitir algo en directo no se podía yo que siempre he estado muy metido en el rollo de la tecnología porque me ha gustado mucho he sido muy friki la tecnología yo siempre he pensado que era una cuestión simplemente de tiempo es decir de ancho de banda yo decía en el momento que el ancho de banda sea mayor se podrá hacer con lo cual esto en unos años será posible es verdad que en aquel entonces no se podía luego además lo que hacíamos era que contábamos que aquello era una grabación con lo cual entonces tenía todo el sentido del mundo pero vuelvo a lo mismo lo digo por todos aquellos que ven cine o escriben cine es decir al final lo importante es que todo sea coherente con la propia historia no con la realidad la realidad luego nos reinventamos ¿vale? pero es verdad que tenía que ser coherente con eso y entonces en aquel momento en los cibercafés por ejemplo una cosa que se dijo pues es que no hay cibercafés con IMAX esos que se ven son los primeros IMAX que eran de colores y por qué lo hice pues porque yo por ejemplo mi primer corto lo había hecho con Apple yo tenía muy buena relación con ellos y entonces cuando montamos ese de cibercafé que no existía eso se montó para la película yo veía que con esas luces bajas y tal los IMAX de colores iban a funcionar era mucho más bonito que una puñetera pantalla y entonces hablamos con Carlos y Carlos le pareció una idea genial porque dijo así les voy a sacar color esto va a ser mucho más bonito entonces yo hablé con Apple y Apple nos dejó todo el material de Mac nos lo dejó es que no hay cibercafés con IMAX pero en mi película sí claro yo decía pero qué coño tiene que ver es que da lo mismo de hecho Mac estuvo súper encantada de que aparecieran porque Mac era una marca por aquel entonces digo cuando ellos que lo que querían es unir mucho Apple a estudiantes es decir ellos tenían muy claro que su mercado no eran los grandes ejecutivos sino los estudiantes y entonces yo me acuerdo que pusieron todo lo que se ve en la película lo puso Apple porque les apetecía unir su marca a una serie de estudiantes de gente joven y tal y entonces se montó y entonces bueno ahora lo que te digo que en aquel entonces tuvo mucha crítica ahora la gente lo ve y claro primero no saben lo que es un IMAX no saben lo que es un cibercafés que claro es una cosa que ha quedado completamente obsoleta debo decir que pasa siempre es decir yo veo películas de los 80 que me encantan y ves ordenadores con ese fósforo verde y claro es que los cabrones de los ordenadores nos terminan dejando viejos a todos porque avanzan tan rápido que cualquier cosa que haya aparecido una película con ordenadores en tres días es obsoleta y entonces eso es un problema entonces yo creo que el hacer algo que no existiera pues dentro de lo que cabe te quita obsolescencia la cosa bueno sí pero es lo que dices al final yo también me acuerdo una entrevista creo que lo he dicho muchas veces pero bueno que leí de a Jean-Pierre Jeanette que le decían le criticaban que a Meli decían es que Montmartre no es así y decían bueno y a mí qué esto es mi Montmartre y ya está es mi película ¿sabes? o sea no estoy haciendo un documental precisamente ¿no? claro yo siempre pongo el ejemplo de a ver la duquesa de Alba de los tipos de Goya no es la que vemos en el cuadro no lo es probablemente no se parece demasiado pero Goya la pinto así es decir ese tipo de cosas si no hacemos un documental no tenemos por qué ceñirnos a la realidad tenemos que ceñirnos a la coherencia de la historia es decir si yo hago que el tuno en un momento determinado vuele eso ya sí que no es imposible porque yo no he dado ningún tipo de información para hacer ver que el tuno vuela a no ser que venga de Krypton ¿sabes? entonces esto de unirte mucho a la realidad bueno ya te digo el tuno tú lo ves ahora y es obsoleta por los ordenadores que aparecen y en aquel entonces nos ponían a parir porque decían que eso no se podía hacer que eso bueno era una locura que curioso curioso y ahora ahora vamos a entrar en aguas pantanosas Pedro porque hemos de hablar que yo ya lo sé porque lo comentaste tú el final de tuno negro el giro final que claro que sabiendo la historia completa que yo la sé pero aquí quien me está viendo y escuchando esto no que tiene mucho que ver con el montaje final y es que al final la película que vosotros teníais pensado hacer en el montaje sufrí un Weinstein ¿no? que se le llama en Estados Unidos o sea sufrió tijeretazos y pasa que claro el giro final es que te deja pues con el culo torcido un poco ¿no? a ver básicamente es Silke es la asesina ¿vale? todo lo que ha estado haciendo son grabaciones que ha enviado o básicamente para hacer ver que no es ella eso todo se contaba al final de la película está grabado ¿vale? pero ¿cuál era el problema? que nosotros hicimos un grabaje de la película que duraba dos horas cuarenta era mucho o sea se contaba todo se explicaba todo había más secuencias con Silke y tal el productor que es André Vicente Gómez nos dice que podemos hacer la película que nos dé la gana lo cual es una facilidad pero que la película no puede pasar de dos horas sobre todo como mucho una cincuenta ¿por qué? para aquellos que no están muy familiarizados con el mundo del cine ya sabéis que en un cine normalmente suele haber cuatro pases o tres como tal si tú haces una película que dura dos horas cuarenta eso quiere decir que reduces número de pases eso quiere decir que reduces taquilla y eso quiere decir que los cines es probable que no te cojan la película quiero decir ahora sí que estamos vuelven a tener que ponerse hace veintidós años ahora estamos acostumbrados a películas de dos horas y cuarto dos horas y media tres horas entonces no una película que pasaba de dos horas era muy muy raro porque se perdía dinero entonces él dijo que la única condición es que la película tenía que durar dos horas o menos claro cuando tú tienes un montaje de dos horas cuarenta dices ¿de dónde corto? porque claro piensas que es que no se va a entender nada empezamos a lo que se llama en el mundillo repelar es decir que coges tus secuencias y cortas un poquito una frase y tal que cuando te pones a repelar lo hicimos con Juan Carlos Arroyo que es otro de los padres absolutos del tuno montador fantástico y le quitamos diez minutos y dices es que ya no podemos quitarle más entonces estábamos en un callejón sin salida realmente difícil a todo esto hay que decir que llevábamos como seis meses montando la película claro y entonces dice Juan Carlos ¿por qué nos vais? ¿me dejáis a mí un fin de semana? yo la remonto y os la enseño pues eso hicimos nos fuimos y llegamos nos pone la película y de repente ha dejado la película en más o menos en unas dos horas y había cortado tramas enteras secuencias enteras todo esto que tú estás diciendo y él la vemos y flipamos porque en un primer momento dices no puede ser no puede ser no puede ser pero dices ¿se entiende? ¿se entiende? ¿falta algo absolutamente definitorio? no falta nada y sobre todo Juan Carlos habla y tiene toda la razón y esto nos pasa a todos los que hacemos este tipo de cosas es que nos enamoramos de determinadas secuencias creemos que todo tiene que ser explicado y hay veces que no es decir hay veces que sobre todo cuando tú llegas al final de la película todo lo que alargue el final es un coñazo es decir cuando una película y sobre todo en eso hay que saber mucho de género es decir cuando tú ya sabes quién es el malo no te dediques a explicar mucho como las películas de James Bond porque es un coñazo ya no sé ya me da igual y volvérselo siempre esto no es una película de Fernando León de Aranoa esto no es real entonces intentar explicarlo todo hacía que la película se demorara como 20 minutos más que hacía que te produjera mucho cansancio y en vez de dejar la película aquí arriba con un muy buen sabor de boca hacía que se hiciera muy cansino muy cansino todos los últimos 20 minutos eran muy cansinos y dijimos pues hay que tirarse a la piscina o nos ponen a parir por esto o la gente sale contenta de ver la película y luego cuando lo piensa van a decir que cabrones que tal no sé qué pero han salido contentos y hubo que tomar esa decisión y luego además claro lo de Andrés Vicente Gómez que para aquellos que no lo sepan son los dueños de las películas o sea si un productor te dice esto tienes que hacerle caso no te puedes negar y había que hacerlo y entonces era de las opciones que había era la mejor y luego había una cosa que Juan Carlos tenía razón la película cogía mucho más ritmo tenía muchísimo más ritmo una cosa que todo el mundo que ve el tuno lo dice y es que es una película que no dejan de respirar que vas eso lo tenía muy en la cabeza por otros trabajos que había hecho yo anteriormente en mi vida, a los que lo hablaremos luego y es que es verdad, cuando a ti te están timando, cuando te dan las cosas muy rápidas, no te da tiempo a pensar y te das cuenta que te han timado y esto tenía que ser así entonces, yo lo que sí digo, y eso estaba en guión, es que todas las explicaciones son absolutamente plausibles dentro de que es una película de cómo Silke había montado toda esta obra de teatro y estaba, y está rodado pero no tenía sentido, o sea, Juan Carlos decía, mira, ya sabemos que es la mala, ya sabemos que les ha tomado el pelo, es que, fuera Claro, el rollo Poirot, ¿no? No hacía falta un rollo Poirot ahí de voy a explicaros la película, ¿no? Y hacer flashback, porque había flashback y contaba, por ejemplo, cuando había quemado a Michelle, cómo la había quemado, luego se había marchado, había entrado por otro lado de la plaza que casi la pilla el personaje de Pachi Freitas y entonces ella encendía, se veía la mano y luego corriendo por otro lado todo eso estaba, pero decía Juan Carlos ¿realmente es necesario? ¿realmente es necesario contar cómo lo ha hecho todo? Lo que dices tú es la explicación Poirot que si es demasiado buena vale, pero aquí lo único que vas a hacer es justificarte y no hace falta justificarte porque al final a quien no le guste no le gustará ni aunque lo justifiques ¿no? Efectivamente y entonces yo me acuerdo que nos convenció y dije tío, tienes toda la puta razón es verdad es verdad y de repente era como hay que contar tal la escena digamos cuando se termina quemando la catedral hay un plano de Eusebio Poncela que se rodó después de acabar la película de él se quema la catedral y luego ya era la escena en la morgue donde dan por muerta a ella entre Fele y Enrique y Fele va a buscarla a ella y el final es Eusebio con Ensilke diciéndole he matado por esto estas son mis razones para matar y ya está porque ahí en esa secuencia veíamos cómo lo había organizado tú dices que no, que no, que no que ya nos da igual si lo que está diciéndole al tío es por qué ha matado no intentéis explicar también cómo lo ha hecho porque ya da igual ya da lo mismo y bueno pues eso pasó también había tramas con por ejemplo un tuno que había un tuno que era negro sí toda la trama de ese tuno que era negro que era de Alexis Valdés el actor sí, sí, sí por todo entera que yo todavía cuando ve la película no me explico cómo no puede aparecer porque estaba en los grupos del tuno o sea, los tunos con Alexis con ellos claro y aparece en una escena de hecho debajo de la cama o algo así aparecía debajo de la cama es donde la única que no se pudo cortar pero es que luego cuando el tuno mata al personaje de Veiga y al otro y a la chica en la morgue y luego mata al profesor es que ese tuno negro estaba liado con el profesor y les mata a los dos a la vez y de repente claro, de repente no estaba y era como de ¿cómo lo has hecho? tío, bueno pues todo eso lo hizo Juan Carlos Arroyo que era el montador de la película y que yo siempre digo salimos de ese callejón gracias a él y que es verdad luego ha habido que soportar obviamente pues muchas críticas de gente que dicen no, no se puede hacer y tal bueno, pues se podía pero eso iba en detrimento de la película y decidimos tomar esa decisión bueno sacrificáis la coherencia por el pasarlo bien ¿no? por el divertimento ¿no? te vuelvo lo mismo es que esta película era para pasarlo bien no era para hacer una tesis de cómo matar a la gente sin que te cojan además siempre pensamos eso luego no pasó que en el making of o en el DVD con las escenas cortadas podríamos meter todas esas secuencias que están rodadas claro y no están porque yo tengo el DVD y ahora lo estaba mirando digo pero si es que no tiene casi nada este DVD hay un making of y poco más eso lo hizo la productora luego al margen de nosotros sin contar con nosotros y tal y ellos y ya está hicieron además un making of que yo no vi nunca tampoco ni nada y ya está eso era la cosa que entre comillas tiraron ahora con el 25 aniversario espero que pueda hacerse y que se pueda ver hombre 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 Pedro yo creo que precisamente en Blu-ray no está no está editada en Blu-ray o sea necesitamos una edición en Blu-ray los que nos gusta la película y con comentarios con comentarios del director exacto sí esas cosas que nos gustan a los fans y hay otra cosa que hemos de hablar porque claro ahora lo estabas diciendo en el final que el ya te digo yo lo sé porque hablé contigo pero claro al final se escapa se escapa el tuno negro se escapa Silke claro o sea había pensado una segunda parte de tuno negro o no a ver hubo pensada una segunda parte o sea no como tal una segunda parte lo que estaba era como regla de género que estamos hablando había que dejar al asesino suelto para que pudiera haber continuación eso es una cosa que siempre se pensó además molaba de que Silke se escapara eso es lo que queríamos todos es decir que no la cojan porque además eso como ha matado a los que ha matado pues en el fondo te terminaba cayendo bien y tal y entonces había lo que no había es un argumento luego ya cuando se termina la película Andrés nos dice que si queremos hacer nosotros intentamos hacer un leve intento y tal pero ya Vicente tenía otros proyectos yo también nosotros lo que hablamos con él es que nosotros podríamos ser productores ejecutivos pero que dirigieran otros y hacer como una franquicia en ese momento Lola Fins al cabo del tiempo cierra pues al año o una cosa así y eso se queda en el alero Vicente se va a hacer su carrera y yo me voy a hacer la mía y eso nunca llegó ni siquiera pues eso ni siquiera se llegó a hacer totalmente había ideas de cómo podía ir por dónde podía ser y tal pero en realidad nunca nunca llegó ni un guión ni nada que pena porque hay una cosa que la gente se cree que la peli fue no funcionó bien y es totalmente mentira o sea la peli funcionó la peli recaudó pasta o sea fue no fue un exitazo pero la peli fue bien ¿verdad Pedro? o sea no te corrijo fue un exitazo porque hizo como lo que serían 5 millones de euros de esta época unos 800 millones de pelas en taquilla hizo ese año fue la sexta en recaudación del cine español y fue la película de un director novel más taquillera o sea de los y ahí es nada por delante quedaron los otros de Amenabar Torrente 2 Juana la Loca de Vicente Aranda es decir películas de gente muy gorda con un presupuesto porque una cosa que no hemos hablado es una película de presupuesto absolutamente reducido es una película que costó como un millón doscientos una cosa así ¿solo? solo costó muy poco dinero hostia luce más claro es lo que había que hacer sabes que luciera mucho pero es una película muy muy barata o sea comparado o sea yo me acuerdo que en aquel entonces estaba haciendo Ales de la Iglesia a la Comunidad por ejemplo que era todo un todo un imagínate era una pasada estaba haciendo Carlos Saura hizo Goyamburdeos en aquel entonces estaban haciendo El embrujo de Shangai con Fernando Trueba que eran todos decorados la película esta era una película menor para ver si saca invertimos muy poquito y a ver qué ocurre entonces no no la película dio muchísimo dinero no te digo ya el productor y se vendió en todo el mundo a mí a día de hoy 22 años después me siguen llegando derechos de autor de Oriente de Japón de Corea es una película que hizo muchísimo dinero mucho mucho lo que pasa es que es verdad que como hay esa sensación de que la película es una película pequeña y tal no hizo dinero ya quisiera muchas películas de hoy en día hacer 5 millones en taquilla sí sí ya te digo yo la fui a ver al cine yo recuerdo estar en el cine y estar el cine lleno o sea todos los los adolescentes que íbamos a ver estas pelis íbamos a tope y lo que te decía nos daba igual que fuera española francesa o italiana o sea el terror es el terror el terror gusta y si te gusta vas a tope con ello pues fíjate que ahí hubo también una no sé cómo decirlo no estábamos en sintonía con la distribuidora la distribuidora no la distribución o sea la misma productora distribuía también y entonces yo me acuerdo que la película se estrenó un 23 de julio un 25 23 o 25 de julio no recuerdo muy bien pero en pleno verano y yo no quería que se estrenara ahí yo quería que se estrenara con el comienzo de las clases yo quería que la gente de los institutos y de las universidades fueran a verlos juntos que viéramos pandillas de chavales que bien en el instituto o bien en la universidad con el boca a boca hiciera que fueran a verlo también es verdad que una distribuidora tiene sus propias fechas y claro a lo mejor cuando llega el 1 de septiembre o el 20 de septiembre llegan los estrenos gordos americanos como los Indiana Jones los parques jurásicos y todo esto entonces ellos decían que no querían pegarse contra esas películas y que había que estrenar en mitad del verano yo creía que no era una decisión acertada pensaba que nos íbamos a pegar una hostia contundente porque está en una película de estudiantes y en verano no hay estudiantes bueno pues no sé si la experiencia me desmintió porque bueno a lo mismo hizo muchísimo dinero o no sé si a lo mejor de haberlo hecho en septiembre habría hecho todavía mucho más dinero pero lo que sí es verdad es que no nos dimos una hostia y nos fue muy bien a todos es decir sacó mucho dinero y a ver yo a día de hoy sigo yendo a sitios y hablando con mucha gente gente incluso mucho más joven que yo y la vio en el cine muchísima gente no ya por la tele sino en el cine es decir te podría haber gustado más o menos pero la gente la ha visto y eso y eso es mérito también de la gente que la distribuyó claro y además de además de verla pues ya te digo con el tiempo pues incluso una generación ¿no? le tenemos cariño a la peli ¿no? ha tenido como un culto de hecho muchas veces se considera como peli de culto Tuno Negro porque porque bueno pues si es verdad que es una peli que tuvo malas críticas pero porque la crítica profesional es la crítica profesional otra vez al igual no entiende el género o al igual no entendió lo que era Tuno Negro ¿no? pero al final la peli yo siempre que hablo de slasher o de neo slasher sale el Tuno Negro o sea igual que el arte de morir el arte de morir en menor escala pero el rollo este de bueno el neo slasher español tuvo su su época dorada ¿no? pequeñita cortita y y estáis ahí entre entre ellos ¿no? a ver yo es que creo es que las cosas han cambiado mucho es decir ahora pues gracias a gente como tú o cualquier chaval que tiene una página web se convierte en crítico y y da su opinión y su opinión es tan válida o incluso más que el señor que hace la crítica en el país porque el país no sé cuántos periódicos vende pero a lo mejor vende muchísimo menos a mucha menos gente que gente que te está viendo a ti entonces eso que ahora se ha democratizado mucho más la opinión y la crítica de cine porque tú puedes saber tanto de cine como el señor crítico del país en aquel entonces no ocurría no existía internet en ese en ese nivel entonces ¿quién mandaba? señores críticos muy sesudos de periódicos muy importantes que les gustaba un determinado tipo de cine yo recuerdo que una de las mayores las mayores críticas que hacían y recuerdo alguien en especial fue que decía que era una película muy americana y todas las hostias era porque era muy americana y dices pero es que eso no es malo o sea yo he crecido yo he intentado hacer ese tipo de cine o sea para mí es mucho más referente Wes Anderson que François Trifaut claro que ¿qué le voy a hacer? he crecido con estas películas para mí Spielberg o por ejemplo fíjate que anécdota hay un momento determinado en la película cuando van persiguiendo a Maribel Verdú el tuno que ya se cae y de repente tras una esquina aparece el tuno negro ese es un plano que yo lo rodamos en aquel momento y yo lo tenía en la cabeza así exactamente así y no me di cuenta hasta que llegué a un festival de cine y tenía al lado a Jaume Belagueró que es también muy fan del género y la vimos juntos y me dice tío ese plano ese plano es de Terminator 2 hay un momento dado que Sarah Connor va por el este se cae y el Terminator por detrás y es el plano calcable y dije hostia no me había dado cuenta ¿por qué? porque mi subconsciente está lleno de películas de Cameron y de Spielberg no de Trifaut y de Antonioni ¿qué le voy a hacer? entonces claro que a mí me digas que es una película americana digo joder que bien porque si me dices que es una película francesa de pues de la nube que no tengo nada pero que no me han influido absolutamente nada en mi cine pues efectivamente y esa era la crítica es decir ¿cómo puede haber jóvenes españoles con 30 años haciendo cine americano? entonces eso a mí no me influía pero es verdad que llegaba a mucha gente y la crítica era terrible ¿sabes? entonces bueno el en el momento que un montón de gente que os gusta el cine que veis todo tipo de cine pues la ponéis en su sitio es decir efectivamente pues no son los 400 golpes es que esta gente tiene otros modelos y va por otro lado e intenta hacer otro tipo de cine quiero decir si a mí me dices que Wes Craven es peor que Wes Anderson te diré no es que cuentan distintas historias puedes saber tanto de cine Anderson como Craven claro y tú ¿cómo vives este revival ahora? Pedro de una peli que hiciste hace 20 y pico años ¿no? que te venga gente como yo ¿no? que te digo hostia que te conocí que te además yo un VHS me la firmaste y que bueno al final te hablamos de una película de tu primera película una peli eso de género que al igual el tiempo pues eso la ha puesto en su sitio o al menos para un público que nos gusta el género y no sé ¿cómo lo vives ahora? todo esto pues es como el Cid ¿no? de ganar batallas después de muerto ¿no? entonces a mí me encanta porque la gente así que sois más joven ha descubierto lo que era y cómo estaba hecha es decir habéis entendido perfectamente las claves que no entendió la otra generación entonces claro dices bueno pues se han enterado efectivamente esto no pretendía ser una película como la caza de Carlos Saura contra la dictadura esto lleva otros porque yo he vivido ya otra época y yo además intentaba hacer otro tipo de cine porque lo que te acabo de decir mis referentes eran otros entonces eso lo vives con mucha satisfacción yo acabo de estar en un festival de series y se me han acercado tres personas en tres determinados momentos queriendo saber si yo era el Pedro Barbero de turno negro porque eran películas que les habían marcado gente con veintitantos años ¿no? que la habían visto cuando eran jóvenes y tal y que apreciaban ese valor entonces claro para mí esa película pues estupendo en aquel entonces muy cabreado porque claro Cente no volvió a hacer nada ni en tele ni en cine tuvo que retirarse o andaba por ahí le perdí la pista yo a mí me costó muchísimo volver a hacer otra película estuve trabajando en la tele haciendo series pese a haber recaudado dinero pero porque en aquel entonces no era importante en la pasta es que las cosas han cambiado mucho es decir ahora la pasta es muy importante en aquel entonces no lo era era importante hacer películas conceptos sesudas tal porque las subvenciones iban también por otro lado entonces era diferente y luego además aquí se ha tenido durante mucho tiempo ahora gracias a Dios yo creo que no pero durante mucho tiempo se ha tenido en la cabeza o por determinados digamos sectores del cine español que el cine de género es serie B es cine de segunda división y tal gracias a mucha gente como el que comentaba antes como ya un malagrado han demostrado que se van a hacer buen cine o Paco Plaza sí sí no pasa nada o Paco Cabezas por ejemplo es decir muy importante que ha dignificado pero eso hace 22 años las cosas las cosas no eran así eran mucho más complicadas quiero decir entonces eso no te permitía seguir haciéndolo de hecho ya te digo nosotros separamos nuestras carreras y dices hombre a lo mejor yo era muy malo y no lo hubiera conseguido pero a lo mejor Vicente sí a los dos nos costó muchísimo yo iba a productoras y no me hacían ni puñetero caso de hecho como mucho llegaron a ofrecerme copias baratas para continuar un poco el rollo y yo no quería hacerlo o sea no quería volver a hacer esto porque además lo que yo siempre he defendido es que el turno tenía un guión todo eso que yo te he hablado de los ritmos de ahora te doy un susto ahora tiene esto esto está hecho por esto eso estaba en guión y eso era un guión que tenía su mecanismo es decir la gente piensa que un guión de género es una tontería que poner un tío con un cuchillo y ir matando gente ya está todo hecho y no era así y a mí me ofrecían guiones así y yo decía que no quería hacerlos que me parecía muy malo porque uno puede hacer un slasher bueno y uno slasher malo y ese era malo y entonces no fui rechazando mucho rechacé mucho y cuando ya me cansé pues volví a la tele que es de donde yo venía que me permitía pagar facturas donde también era feliz y también me di cuenta que bueno había hecho una película había hecho mucho dinero estaba encantado pero mi vida no iba a acabar en el turno ni en el cine había que hacer otras cosas claro, claro, claro y ahora en un futuro Pedro ¿tienes pensado algo de terror? ¿tienes pensado algo de género? Sí, ahora lo estoy moviendo estoy con una productora que estamos con una cosa de terror y tal es complicado queremos hacerlo en serie pero sí ahora ya es otra cosa y es verdad que yo estoy teniendo la gran suerte que gracias al turno como ha habido todo este revival pues se me reconoce y entonces bueno pues si me han hablado es verdad que hacer series de terror en España vuelvo al cine es muy complicado es decir, no se hacen series de terror en España no se hacen y no quieren hacer Bueno, ahora está la de Alex de la Iglesia ¿no? está 30 monedas Yo siempre cuento lo mismo eso no es una serie de terror Alex de la Iglesia es su propio género o sea, Alex puede hacer lo que le da la gana y lo hará porque Alex insisto es un tipo con el suficiente talento y con el suficiente nombre y la suficiente trayectoria para hacer lo que quiera pero no se la compran porque sea de terror es que a Alex le ha llegado a HBO y le ha dicho quiero una serie continua y Alex inventa eso y no le van a toser pero no abre camino no abre camino Alex te vuelvo a lo mismo mírate desde que se hizo 30 monedas ¿cuántas series de terror se han hecho en España? ninguna y yo que estoy en una productora y recibimos muchos muchos proyectos de serie voy a muchos mercados audiovisuales y hay gente joven con ideas cojoludas para hacer series de terror y cada vez que llegamos a plataformas y no te digo ya cadenas en abierto es no no queremos hacer terror en España no quieren simplemente no a mí pese a éxitos como Rec y películas de éxito pues fíjate ahí tienes a Balagueró ¿podría hacer una serie de terror Balagueró? sí ¿la hace? no no lo sé a lo mejor es que no se lo han ofrecido pero yo te digo yo he llegado a cadenas y con plataformas y he dicho a ver ¿qué queréis? ¿qué podemos ofreceros? y tal pues no tenemos muy claro lo que queremos lo que sí te puedo decir es lo que no queremos terror no queremos terror porque el terror lo compramos fuera también te digo en este país pasa porque a raíz del tuno se hicieron un montón de slasers has hablado de Skull Killer hicieron un montón de ellas ¿por qué? porque eso rompió y se dieron cuenta de que se podían hacer es verdad que más serie B que otra cosa con muy poquito presupuesto y tal pero se hicieron bueno pues aquí el día que haya una serie de terror que rompa pues a lo mejor habrá más series de terror y el cargarán muchas más pero a día de hoy es muy complicado yo lo que pasa es que bueno trabajo en una productora hago otro tipo de series pero sigo con mi espinita de tal y entonces yo estoy con otra productora intentando ver una serie de terror que tiene su historia tiene su y estamos intentándolo pero es complicado no es fácil el cine últimamente se están haciendo cosas digamos más de ese estilo tú no más serie B pero son películas y son películas que tampoco tienen una distribución grande no tienen con la crisis que está sufriendo el cine es muy complicado o sea yo te he dicho antes el turno hizo 5 millones hoy en día una película que haga 5 millones es que les cuesta a las películas americanas hacer 5 millones con muchas copias es muy complicado es muy muy complicado entonces estamos viviendo una época diferente y distinta pero bueno hay que seguir agarrándose y luchar por lo que queremos yo siempre lo digo los que somos amantes del género no lo vamos a dejar seguiremos peleando por ello para intentar para intentar contentarnos a nosotros y a aquellos que les gusta claro 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 a ver si en un futuro Pedro vemos ahí más una segunda parte un director scat un algo con el turno negro para los que nos nos gustó la película estaría estaría bonito sería de justicia poética no para los que nos gustó lo estamos intentando y yo a raíz de los 20 años que no comentabas antes que como lo diría ha sido todo alucinante porque yo cuando se ponieron los 20 años de estreno Canal 8 que es la productora vamos la cadena de televisión de Enrique Cerezo la programó e hizo como un especial y tal y me acuerdo que hubo un mogollón de tweets hablando de tú cosa como súper sorpresiva y estaba yo en la productora y recibí una llamada de teléfono de alguien que decía que querían entregarle un premio al tuno y me llamaban para dármelo en Cornella la gente de Berretina y eran los cabrones de mis compañeros que a raíz de todo lo de los tweets me estaban gastando una broma y yo le di larga sí, sí, bueno ya me contarás vale, adiós y le colgué luego me volvió a llamar el pobre Oscar que es quien lo llevaba el Berretina en aquel entonces y luego a raíz de eso han surgido pues la gente de Cutrecón de otra serie de sitios que me han llamado para ir quieren hacer pases del tuno con público para hacer coloquios es decir ha surgido ya te digo en este último mercado audiovisual que he estado es que se me ha acercado gente a hablarme que cómo se puede hacer ha habido gente que se está ofreciendo para hacer una segunda parte del tuno es un revival que yo claro me está pillando completamente el fuera de juego porque era algo que tenía olvidadísimo tengo hijos ya mayores y ni siquiera habían visto la peli y de repente pues compañeros suyos les hablan de esa peli y dicen coño si es de mi padre y ellos no sabían casi ni que existía la película hostia que bueno que bueno que bueno no no me alegra me alegra saber eso pero ahora antes de acabar Pedro vamos a comentar porque antes hablaba contigo y tú lo has comentado de que antes del tuno negro tú habías estado en televisión habías hecho televisión muchísima televisión y es que tú eres el creador del formato de inocente inocente que es este formato que es como eran como bromas que era un formato que se hacía para el día de los inocentes y que recaudaba pasta ¿verdad? claro no eso es mucho después eso fue la noche de los inocentes eso es la noche de los inocentes que es una cosa que se hace el 28 de diciembre que es una fundación que es la fundación inocente que recauda dinero para fundaciones de mundo todo esto empieza en el año 92 que creamos un programa que se llama Inocente Inocente del cual yo soy director y guianista y que eran bromas a famosos y eso se emitía una vez al mes autonómicas en Telemadrid Canal Canal Sur la TV bueno las autonómicas que tenían una federación que se llama Forta y entonces una vez al mes hacíamos un programa que tenía entre 4 y 5 bromas que eran bromas descacharrantes a famosos que eran bromas que duraban pues entre cuarto de hora y 20 minutos y yo estuve allí del año 92 al 96 haciendo bromas todas las semanas bromas a famosos como puede ser Pedro que tipo de famosos pues mira las más famosas de entonces hicimos una Jesús Gil el que era presidente del Atlético de Madrid que le reventábamos el calderón se creía que los ultras habían tomado y le reventábamos era tal hicimos una a una actriz muy famosa entonces que se llamaba Catherine Fulop que se creía que le habían rastrado unos extraterrestres o un coche hicimos una Maribel Verdú que le hacían creer que salía en la prensa que estaba liada con el príncipe Carlos el que ahora es el rey de Inglaterra bueno muchísimas y entonces bueno pues yo había hecho allí muchísimas bromas luego vuelvo cuando termina Inocente al cabo de los años vuelvo y volví a coger Inocente hicimos bromas pues como La chica de la curva y tal y tuve otros cuatro años ahí trabajando o sea al final ha sido es otra parte de mi vida muy importante que me dio muchas tablas o sea yo prácticamente todo lo que era dirección de actores guión y tal lo aprendí allí y claro imagínate fueron como unas cuatrocientas bromas a famosos o sea fueron muchísimas claro y gestionar eso era tenía que ser tremendo porque hacer estas bromas o sea uno que cuestan dinero se ha de hacer a una toma ¿no? claro ha de salir bien a la primera y has de saber engañar a los famosos ¿no? que los famosos digamos que son perros viejos claro y un famoso además en cuanto le pasa algo raro no voy a decir que sospecha que es una broma pero sale huyendo es decir porque es verdad que conocen a mucha gente rara entonces la táctica yo siempre decía que era como como un timo o sea una broma de inocente es un timo hay que timar a alguien y hay que meterle en tu historia porque claro si le dejas simplemente sentado y que pasen cosas no tienes que hacerle jugar que reaccione contigo y tal no hay que se crea eso por la que te contaba yo antes la chica de la curva es Ismael Beiro que era el granador de Gran Hermano hacerle creer que está viviendo la historia de la chica de la curva la chica esta que se aparece que se te mete en el coche y tal bueno pues eso eso conseguí hacerlo porque además yo había hecho el tuno ya y entonces el productor con el que ya había trabajado muchísimos años me dijo tienes que hacer una broma de terror nunca hemos hecho una broma de terror en el programa y tienes que hacer una broma de terror y salió y salió redondo pero como dices tú eso es toma única eso si no sale no sale y cuesta mucho dinero una broma de inocente es prepararla mucho tiempo mucha gente muchas cámaras te contaba yo antes a micro cerrado la broma más cara que yo hice en mi historia fue una que le hicimos a Sara Montiel en un barco yo alquilé un transatlántico para hacer un crucero de Barcelona Ibiza y tenía 30 cámaras y la broma duraba todo el día era una historia donde llevan un barco que habían alquilado unos árabes que creían que le estaban pagando esa promoción de su disco y resulta que es que en la sentina del barco había unos misiles claro ahora sería imposible que dentro de los misiles había unos moáis de la isla de Pascua estaban traficando con obras de arte y que había un submarino que les iba siguiendo y iban a hacer la entrega en alta mar o sea eso es una broma que costó no sé lo que sería ahora fueron 15 millones de pesetas que ahora serían pues no sé como 5 millones de euros una cosa así una barbaridad entonces eso me enseñó en su momento fue como te decía yo antes que empezáramos el programa a no tenerle miedo al dinero es decir bueno esto cuesta tanto vamos a tirar para adelante y eso me sirvió en el turno yo en el turno nunca pensé que nos iban a salir mal las cosas ni que iban a ir mal necesitaba una catedral y pedía una catedral y tuve la suerte de que nos dieron una catedral pedía Maribel Verdú y aparecía Maribel Verdú porque en inocente había tenido a muchos famosos entonces bueno eso me dio muchas tablas y sobre todo mucha sangre fría porque en inocente lo que haces es claro tienes una pelota en el estómago durante el tiempo de la broma porque te estás jugando mucho entonces cuando rodaba en el turno pues en el fondo yo decía joder es que los actores hacen lo que les en una broma de inocente el actor principal no sabe de qué va esto solo tengo actores también es verdad que allí conocí a gente como Enrique Villén que empezó empezamos juntos en esto y claro yo Enrique en el turno escribí su papel para él porque era el personaje que yo conozco de Enrique estaba Veiga que lo conocía del turno estaba Sergio Paz perdón que lo conocía de inocente estaba Sergio Paz que también había trabajado con el inocente había un montón de gente que venían conmigo de inocente y había muy buen rollo estaba la novia por ejemplo que es estrella zapatero pues también era compañera me había dado muchísimas tablas y me había quitado muchos miedos o por lo menos lo que había hecho es que fuera un inconsciente y no pensaba en el dinero y alguna salió realmente mal o sea alguna el famoso se os se os puso en contra o se os puso de culo o más o menos todo iba saliendo recuerdo una sí que el famoso se rebotó porque a ver hay famosos que que tienen como una determinada imagen y no les gusta que de repente se vea otra imagen de ellos entonces claro si yo voy de chulito por la vida y de repente estos tíos que son cuando así inocentes teníamos veintitantos años entonces claro con un grupo de chavales que tienen una pinta todos pues eso imagínate pelos largos barbas y tal me hagan creer algo que es absolutamente increíble pues eso hay una parte del ego de determinada gente que no lo traga pero te digo un uno por cien o sea en general la gente coge con buen humor se ríe mucho diciendo cómo me he podido creer esto porque lo bueno y inocente es que no puede ser un tío que entra a atracar un banco con una pistola porque eso con una pistola cualquiera te hace creer cualquier cosa tienes que ser un tío que entra a atracar con un paraguas entonces claro ahí es donde está la gracia y entonces claro cuando lo piensan cómo he podido tragarme esta historia tan absolutamente surrealista y eso es lo que tenía que tener inocente mucho surrealismo mucho y entonces eso funcionaba habitualmente muy bien con casi todo el mundo ya te digo que yo recuerdo en toda mi etapa de todos los años tres, cuatro bromas no que haya rebote sino que digan en inocente había que luego firmar un papel que dejabas ese emitirlo y ha habido gente que no ha dejado de emitirlo después de ver la broma montada, sonorizada y decir es que yo no quiero ver esta imagen y decían que no y se guardaban un cajón cachis cachis a saberlo que nos hemos perdido por ahí no, no tanto o sea ya te digo que no salió también que dices bueno pues por una que de repente alguien diga que no también tienen su derecho porque es verdad que ten en cuenta que en inocente habitualmente tú juegas mucho con la privacidad de la gente y ves a la gente en situaciones privadas y a lo mejor no les apetece que se les vea en situaciones privadas entonces nunca me lo tomé por lo personal bueno esto era un juego y ya te digo si de 400 te han salido mal 4 pues se echa la cuenta es un 1% si no pues ya ves tú ya te puedes dar con un canto los dientes por eso te digo el productor encantado porque claro cuando la broma no se podía emitir pues habías perdido ese dinero pero a cambio con todas las que has podido emitir tienes dinero de sobra y has sacado un beneficio con lo cual forma parte qué bueno Pedro y cuál qué futuro qué futuro te depara o sea qué planes tienes de futuro tienes algún proyecto porque sé que hiciste una peli no hace mucho con Dani Rovira sí y no sé si tienes algo pensado aparte de la serie que dices que estás intentando levantar veremos algo pronto tuyo a ver estoy ahora mismo trabajando en un guión porque quiero terminarlo ya antes de que acabe el año porque la idea es intentar rodar lo año que viene es una peli pequeñita es decir la típica que se llevan ahora todas con más o menos la misma localización un buen plantel de actores porque eso es verdad que con los años he conocido a mucho actor tengo buenos amigos actores y queremos trabajar juntos y entonces estamos planificando algo con un productor que lleva persiguiéndome mucho tiempo de que quiere hacer una peli y tal y luego tengo una cosa que ahora en Iverseries se está avanzando que es ir a rodar una peli en México que es un dramón así muy estilo Iñarritu y que eso me apetece mucho me apetece mucho rodar en México y con actores mexicanos y tal y eso es lo que está más cerca es lo que estamos poniendo en marcha se está empezando a financiar y mientras se financia pues trabajando en una productora ya te digo haciendo series y con lo otro aquí hay que hacer un poco de todo acabo de terminar un spot también al volver del verano es decir vamos haciendo de todo lo que podemos bueno bueno pero eso es importante el no parar el ir haciendo yo mira la directora de producción del TUNO que también me gustaría acordarme ella que se llamaba Luisa García decía que los contratos hay que firmarlos según bien es decir que no puedes intentar esperar el contrato maravilloso y firmarlo porque a lo mejor no llega nunca entonces lo que te van poniendo por encima de la mesa es el que hay que firmar y yo debo reconocer que lo que te digo pese al parón después del TUNO y tal pudo volver a la tele que ha sido siempre mi medio más natural me acogieron conozco a muchísima gente y ahora en la productora que estoy igual es decir puedo hacer un poco de todo puedo mover cosas de series de pelis incluso lo que te he dicho hasta un spot hago spot para ellos y tal entonces bueno vivir de aquello que te gusta siempre es bueno no siempre puedes rodar lo que quieres pero bueno pero bueno al final sí sí estar en el medio y poder hacerlo al final es gratificante absolutamente pues muchas gracias Pedro pues nada lo dejamos aquí ya hemos visto se ha acabado la película ya hemos crédito sí 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 mira mi perro ya me llama también y nada y sobre todo agradecerte Pedro que hayas querido venir aquí un ratito a un canal pequeñito como el mío a hablar de una peli que hiciste hace veintipico años sí veintidós veintidós años agradecértelo mucho desde el canal que sepas que le tenemos mucho cariño a TUNO NEGRO que tenemos su emoticono incluso tengo cuando siguen hay seguidores nuevos tengo un pequeño TUNO un aviso que es el TUNO NEGRO diciendo la ignorancia mata así que así que aquí te recordamos aquí recordamos tu peli desde aquí le tenemos mucho cariño así que nada súper agradecido de que hayas venido aquí bueno yo muchísimas gracias por invitarme Víctor porque para mí aunque es algo como recordar batallas de juventud curioso que te sigan dando estas gratificaciones con algo que además ya habías olvidado entonces para mí que las nuevas generaciones lo valoréis para mí es un gustazo y estoy encantado de ir allí donde me reclaméis y aquí estoy para cualquier cosa que queráis sí y déjame también agradecerle a Juan que fue quien me puso en contacto con Pedro que me invitó a la cutregón a estar en esa mesa en ese coloquio posterior y estar y poder conocerle que me firmara el DVD y la película y poder hacer este programa así que desde aquí agradecerle sobre todo y a mi primo que se acaba de suscribir al canal y ahora aquí vemos muchos ahora que su primo se suscribiera sí y ahora aquí vemos a muchos tunos negros por aquí por el chat así que nada eso agradecértelo otra vez agradecer a todos los que habéis estado aquí en el día de hoy y a los que lo escucharéis vía podcast vía YouTube espero que os guste el programa y que recuperéis el tuno negro la tenéis en Flixole así que id a Flixole os la ponéis y si no la buscáis en DVD que se encuentra y disfrutáis del tuno negro con todo lo que sabemos ahora o con todo lo que se sabe de cómo se hizo y la intención que tenía yo creo que es una peli que te lo puedes pasar muy bien y este Halloween yo creo que es peli perfecta para ver es muy peli de Halloween exacto para ver con los amigotes unas cervezas y echarte unas risas y a la vez que te dé algún susto y disfrutarla así que nada nos vemos este miércoles en el programa de actualidad que hacemos los miércoles y el domingo que viene viene más cine de género que ya os avanzaré porque tengo que acabar de confirmarlo así que nada nos vemos el miércoles y el domingo próximo aquí en Nostalgia Pop así que hasta luego adiós adiós a todo el mundo eh venga y contribuí en este canal que es la leche si este inventito ha gustado regálelo a su mamá y a la vecina de al lado uff y a la vecina y a la vecina